UCSG Televisión, tu canal universitario. El sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, trabaja constantemente para llevar a sus pantallas la mejor programación de la mano de un grupo selecto de profesionales formados en nuestras aulas. Nos caracterizamos por la inmediatez de la información gracias a nuestro equipo de UCSG Noticias, en sus diferentes emisiones, y análisis de los principales temas de actualidad. Además, lo mejor del deporte nacional e internacional. Nos preocupamos por el cuidado de la salud física, gracias a un distinguido grupo de médicos, y de la orientación psicológica, familiar, y social. Tratando cada tema, siempre con el respaldo de la academia. En nuestra pantalla, también hay espacio para la diversión, donde encontrarán lo mejor del cine, música, y entretenimiento. Somos UCSG, radio y televisión. Nuestro compromiso es mantenerte al tanto sobre lo último en medicina, tratamientos, avances tecnológicos, actividades físicas, nutrición, y estética, pero sobre todo, aquellas cosas que mejoren tu calidad de vida. Viva mejor, su médico en casa. Todas las mañanas, de lunes a viernes, a las nueve horas, acompáñenos junto a nuestros mejores especialistas, con más consejos, más temas, y opiniones sobre cómo llevar una vida sana. Todo esto por UCSG Televisión. Soy Karina González de Cucanón, terapeuta familiar, y te invito a que veas mi programa, Karina en Casa, de lunes a viernes, por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a las doce y media del día. Sintonízanos. Líderes en dirección comercial. ¿Te gustaría ser un profesional que diseñe estrategias exitosas dentro de un campo tan competitivo y cambiante como lo es el de las ventas? La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil abre sus admisiones en la carrera de comercio, modalidad en línea, donde podrás estudiar desde donde te encuentres con destacados docentes y apoyo personalizado. Si te gusta el comercio y las ventas, o si ya realizas estas actividades y deseas potenciar tu gestión, estudia con nosotros comercio. Vive tu pasión, vive tu sueño. Que tu formación profesional permita mejorar el estilo de vida de las personas, para su óptimo estado nutricional y de hábitos de alimentación, con un amplio campo de ejercicio tanto a nivel privado como público. Muchas personas tienen problemas de salud por su inadecuada alimentación. Podrás ejercer en distintos ámbitos, como el deportivo, para mejorar el rendimiento, apoyo a pacientes con problemas de sobrepeso, diabetes, hipertensión, entre otros. Y también para que las personas saludables lo sean aún más. Por una vida saludable, estudia, nutrición y dietética. Vive tu pasión, vive tu sueño. En interacción con el mundo, lograrás identificar las oportunidades para el desarrollo de relaciones comerciales productivas. Y serás un conocedor para emprender actividades y negocios de importación y exportación. Ya sea que lo hagas por tu cuenta o para empresas que te contraten, tú serás el experto que identifica con claridad cómo realizar los procesos de importación y exportación. Y también tendrás una clara idea de cómo hacer los mejores tratos al respecto. Con las nuevas formas de comercio y regulaciones cambiantes, tú tendrás una formación que te permitirá estar en el centro de esta actividad y conocerla plenamente. Estudia comercio exterior en la UCSG. Vive tu pasión, vive tu sueño. La globalización es lo nuestro. Con nosotros serás así. Mira tu futuro. ¿Eres un experto en detectar y desarrollar oportunidades de negocios? Entiendes que el espacio de posibilidades no es tu ciudad, ni siquiera tu país, sino el mundo. Con los recursos que conocerás cómo funcionan y sabrás cómo potenciarlos, lograrás tener una visión de los mercados, de ser proactivo, de crecer económicamente, creando conexiones inteligentes. Ya sea que te dediques a tus propios negocios o trabajes en una empresa o institución, tu mentalidad será la de alguien que crea oportunidades. Estudia negocios internacionales en la UCSG. Vive tu pasión, vive tu sueño. La Amateur League UCSG Copa Banco General Rumiñahui llega a ustedes gracias al auspicio de Car Connection El Manava Express Chas Sublimación Glinideb VGR Visa Mianova Perfumería Silva Andrei Representaciones No te muevas Allá Pásame la Espérense que estamos ya al aire No saquen Salgan Ah no, espérense Te ves hijo Yo no sabía que estábamos al aire André Un ratito Un ratito Cuando sea una pausa yo la aviso Hola, hola Hablen ya, al aire ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la gran final de la Amateur League UCSG Torneo Abierto La gran final, señoras y señores El día de hoy Entre el cuadro de Víctores y Zamora Dos equipos que llegan con la palabra Sorpresa Eliminando a grandes instituciones Hoy termina el reinado del cuadro Espartano Así que hoy tendremos un nuevo campeón ¿Será Zamora o será el cuadro de Víctores? Les saluda el Cácer Mosquera Y es un gusto llevarles esta gran final A sus hogares Hoy con un equipo más que titulares Para llevarles las emociones De esta gran, pero gran final A través de UCSG Televisión Y el canal del fútbol Me acompaña el señor Andrés Silva ¿Cómo te va Andrés? Bienvenido La gran final se juega acá en la Católica ¿Qué tal? ¿Cómo te va Israel? Un gusto estar nuevamente aquí A través de UCSG Televisión Y el canal del fútbol También junto a Fred El día de hoy Así que bueno Para vivir otra final más De lo que es la Amateur League En esta ocasión El torneo abierto Así que ya estamos listos Para obviamente Dos grandes rivales Víctores y Zamora Va a ser un partidazo Israel Muy apretado Como fue también la final anterior Que vivimos El fin de semana pasado Realmente Estas finales Dejan todos los equipos Y bueno Como ya estamos acostumbrados Irnos hasta las últimas Es decir A la tanda de penales Vamos a ver ¿Qué ocurre el día de hoy? Bueno ¿Será que hay penales? Eso lo tendremos que contar Analizar El día de Fred Molina También nos acompaña Fred Una final más acá Y digo Wow Dos equipos Importantes Mi querido Kaiser Andrés Un gusto estar con ustedes Compartiendo aquí La previa De una final más De la Amateur League Si no me equivoco Es la sexta final Ya que tenemos Entre torneos Over 30 Y torneo abierto Como tú comentas Una sorpresa Bien grande Y Pero una grata sorpresa ¿No? Víctor es que ha venido Siempre Siendo Partícipe Y también siendo figura De los diferentes torneos No había tenido La suerte No había tenido De repente El equipo compacto Como para poder llegar A esta final Sin embargo El día de hoy Se cumple Su sueño Y el equipo de Zamora Que es Es primerizo Aquí en la Amateur League Debutando Con una gran final Que esperemos Les vaya muy bien A ambos equipos Creo que estas instituciones Han dado más que el 100% Para demostrar Que son los mejores Que están en esta gran final ¿Qué te parece Andrés? Y Freddy Los invitamos A revisar Lo que es la campaña Del cuadro de Víctor X ¿Cómo se ha venido preparando? ¿Cuál ha sido su proceso A lo largo de este torneo? Y yo quiero destacar algo Andrés Y no sé si compartas Pero el cuadro de Víctor X Ha mejorado algo Es el tema La definición Muchos se lo mencionaban En los programas Y Víctor X A lo largo de esta campaña Ha venido evolucionando Andrés Bueno y hay que decir Que quedó quinto En su grupo Con eso fue que clasificó Víctores Y bueno pues Como tú decías Vino de menos a más Le alcanzó Para lograr la clasificación En un realmente Grupo complicado Donde hubo Algunas escuadras importantes Que tuvieron una gran campaña Pero ahí se metió Víctores Y hoy está La final Porque a la final Los torneos Valga la redundancia No siempre es Del más regular En estos mata-mata Siempre ocurre Que a lo mejor El que venía Con buen puntaje Tiene una mala tarde Y queda eliminado Y así ha pasado Ha ocurrido Ha ocurrido Muchísimo Con algunos favoritos Israel Porque incluso Acuérdate que los campeones Los que eran candidatos Entre comillas Los campeones Cacao Espartanos En los distintos torneos Se quedaron Muy pronto Y hubo obviamente Una final Nuevamente la que vimos La semana pasada Que no ocurría Hace dos, tres años Y ahora nuevamente Una final También interesante Entre Víctor y Zamora La verdad Es que Como es De mis pocas finales acá Quiero mencionar Que no recuerdo Si Víctor y Zamora Ya se enfrentaron Alguna final O si es inédita Este final es inédita Inédita Bueno, imagínense Eso también es bueno Para el torneo Porque eso quiere decir Que siempre Hay equipos distintos En una final Y eso también le da Mucha importancia Cuéntame ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo es el proceso Del cuadro de Víctores? Bueno Porque A ver Si queda quinto Y te metes Llena en el mata-mata Dices Bueno, este equipo Algo tiene en especial Vamos a repasar La campaña de Víctores Comenzó sus partidos Con Nueva Era Empatando Cero por cero Frente a Nueva Era Luego le ganó Cinco por cero Al equipo de La Montaña Recordemos que fue El peor equipo De ese grupo A Montaña Víctores 1-1 Peniel Víctores 1 Familia 2 Perdió ese partido Víctores Blancos Cero a cero Con Víctores Los elegidos de Cristo 1-1 con Víctores Espartanos Dos Víctores Cero Como decía Quedó quinto En el grupo B Con diez puntos Y tres de gol Diferencia Israel Mosquera Luego vamos a repasar Cómo fue En la fase De los mata-mata Bien Nos acompaña también José Acosta Jugó del cuadro de Víctores Bienvenido José Es una final inédita Y lo atitulaba Con sorpresa Estos dos equipos Víctores Y el cuadro de Zamora Llegan eliminando A los grandes favoritos ¿Cuáles son tus emociones Sensaciones Previo a esta gran final? Primeramente Buenos días con todos Dale gracias a Dios Por la entrevista Bueno Creo que Como ustedes acabaron de decir No es como empieza Sino como termina Gracias a Dios Hoy por hoy Víctores Ha demostrado De lo que somos capaces Nadie apostaba por Víctores Y hoy en día Estamos demostrando De lo que estamos hechos Y hoy en día Estamos en una final Y sobre el rival La verdad que No tengo mucho que decir Más bien respetar al rival Porque es un buen conjunto Son chicos jóvenes Que se vienen preparando De igual manera Que nosotros Este El grupo de nosotros Hay compañeros jóvenes Que están participando En el campeonato de segunda De buen ritmo De igual manera Creo que lo hace Zamora Y yo siento que es un lindo Contejo De ambas partes De ambas escuadras Y eso Perfecto Quiero preguntarte ¿Cuál ha sido la mejoría Que ha tenido el cuadro Víctor? Yo en el programa lo decía El tema de la definición Les costaba mucho Ahora pueden estar En una final ¿Qué se ha hablado A lo largo de esta semana Importante para usted? En la gran final Sí, la verdad que Lo que nos pasaba factura Al equipo Era lo que es la definición Lo que es el ámbito De los delanteros Pues gracias a Dios Se ha trabajado Semana a semana El profe siempre nos habla Antes de un partido Después de un partido Nos habla Y yo creo que Es una buena fundamental Que nos llevamos todos Más que un equipo Somos una familia Y tanto el delantero Como el vivo Está consciente De los buenos actos Que hacen Y es eso Bueno, estamos acá Nuevamente Darte la bienvenida Y cómo tomas Lo que ha sido este proceso Este camino Para Víctores Y cuáles crees Que son sus fortalezas Para esta gran final Frente al cuadro De Zamora Bueno, la fortaleza De nosotros Primeramente Que somos una familia Somos donde Una pelota la damos Por perdita Y nos ayudamos El uno al otro Nos estamos reprochando Reclamamos Más bien Estamos hablándole Para bien A nuestro compañero Este Siento que Víctores Está para grandes cosas Está para grandes cosas Y la verdad Que primeramente Dale gracias a Dios Bueno Y eso Ha dado palabras Las claves importantes La familia La familia La unión Israel Para este gran final Importantísimo Muy bien Vamos con otro entrevistado más Lo tenemos a José Bendaño También compañero Gracias Bendiciones en esta Gran final Éxitos Éxitos Muy bien Ahí lo vemos a Bendaño El número 10 Del cuadro de Víctores Estamos en la gran final Andrés Sinceramente Que se vive Acá en la Universidad Católica De Santiago De Guayaquil Señora Bendaño La responsabilidad De cargar el número 10 Para Víctores Y una final Frente a Zamora Bienvenido Buenos días Bueno Primeramente Dándole gracias a Dios Por la entrevista Y bueno Agradecerles a todos ustedes Sí Lamentablemente Este En el grupo Se peleaba mucho El tema De los números Entonces bueno Gracias a Dios La confianza Gracias al profe Por el tema De la responsabilidad Y nada Afrontándola Con gran Con gran jerarquía Y tratar de Siempre dar lo mejor Por el equipo Que es lo importante ¿Cuál es tu sensación Y qué me puedes decir Del rival de Zamora Ustedes vienen eliminando A Dorados Zamora Haciendo una campaña Creo yo que También sorpresa ¿Cuáles son tus impresiones ahora? Bueno El equipo de Dorados Es un equipo Muy complicado Este Gracias a Dios Mantuvimos La mayoría del partido Supimos estar Arriba en el marcador Al último Se nos complicó Y bueno El profe Lo que nos supo decir En el final del partido Es que mantengamos la calma Que estemos seguros De lo que vamos a hacer Y bueno Nuestro arquero También tuvo una buena actuación De eso quiero preguntarte Quina Toa La seguridad que les da en el arco Es vital No Quina Toa Es un excelente arquero Nos brinda esa seguridad Atrás Que esa confianza Además que todos Todos Nuestra defensa El medio campo Nuestros delanteros Han venido mejorando Como ustedes decían El tema de la definición Todos hemos estado trabajando Y bueno Gracias a Dios Se han dado las cosas Y estamos aquí Bueno Darle la bienvenida También a José Y solamente una pregunta Bueno También está la responsabilidad Como les decía Que es el de usar el número 10 Pero también hay que mencionar ¿Cuál es la fortaleza A lo mejor Del equipo En el juego como tal? ¿Ves que A lo mejor El tema de la pelota Del juego colectivo De jugar A poner a correr A los delanteros De juego en medio ¿Cuál es la fortaleza Para ti De victores hoy por hoy? Bueno La fortaleza De nuestro equipo Como tal Es el juego colectivo Porque somos un equipo Que nos gusta salir jugando Como ustedes dicen Ustedes se han dado cuenta Somos un equipo que Este Juego vertical Crea juego Sí Y lamentablemente No hemos estado Así al 100% Finos en la definición Pero somos un equipo Que nos caracterizamos Por el juego colectivo Y siempre Tratamos de que Todos estemos Dentro del campo de juego Jugando colectivamente Hablándonos Siempre comunicándonos Y eso es nuestra fortaleza Como equipo Muy bien Bueno Son las sensaciones De Avendaño El número 10 Del cuadro de victores Agradecemos por su tiempo Gracias Y le deseamos Que sea un Un gran partido Que sea una fiesta Futbolística Que De alguna manera Se muestra el mejor nivel Entre el cuadro de Zamora Y victores Avendaño La responsabilidad Y su equipo Lo está esperando Para que se dé inicio A este gran campeonato Muchas gracias Bendiciones Gracias por la invitación Perfecto Ahí lo vieron Entonces Avendaño Jugador del cuadro De victores Ahora Andrés ¿Qué te parece Si entramos también A analizar Lo que es el cuadro De Zamora Un equipo Que Como lo dije Es Es el tema De la revelación Al igual que Que victores Dirán Bueno Todos son sorpresas Son sorpresas Pero Nadie pensaba Que un cuadro Como Zamora Y va a estar en la final Bueno Y también hay que decir Algo Que hasta en eso Se parecen Porque Zamora También clasificó Quinto en su grupo Mira que casualidad Vamos con Cómo Cómo fueron los partidos En el camino De la fase de grupos Credifinza Uno Zamora Uno Zamora Uno Cacao Uno Miren Le empató Al campeón Zamora Uno Sejet Uno Hay que decir Que esto fue lo que Al principio dejó Sin sabor a la gente Zamora Y es que hubo Muchos empates Luego viendo la primera victoria Frente a Turín Dos por cero Luego le ganó Uno por cero A boca a su siete Y luego empató nuevamente Con Estrella 22 Uno a uno Para terminar Su último partido De la fase de grupos Cero a cero Condorados Otro candidato Zamora finalizó Quinto del grupo Con once puntos Y tres de gol Diferencia Así que ahí está Muy parecido El tema de la campaña Fase de grupos De Zamora Con Víctor Por eso te decía Son equipos muy parecidos Y que a lo mejor Lo que puede hoy resaltar Y hacer la diferencia Israel Es pues Las individualidades De cada una de las escuadras Mira para mí En el arco Como te decía En Víctor Se está Aquinato y Patiño Estos dos jugadores Pero en Zamora Son todos Bueno Hay que decir que en Zamora Está la araña Ávila También O sea Y si me hablas de Ávila Es el portero Que ha dado la seguridad Del cuadro de Zamora Ahora ¿Les parece si vamos Con Luis Zamora primero? Vamos Vamos con Luis Zamora Vamos a tener entrevistado A Luis Zamora Jugador del cuadro Tiene el apellido del equipo Luis Zamora Para esta gran final Acá en Lama Terrible Bienvenido Luis Te damos la La más cordial Bienvenida Luis Zamora ¿Qué me puedes hablar Del rival que van a enfrentar En pocos minutos? El cuadro de Víctores Bienvenido Buenos días con todos Primeramente No Si ya están aquí En la final Es porque Han dado lo mejor de sí Los resultados Se están viendo Y A la final Hemos llegado Los que Hemos demostrado El nivel Y Nada Que Se dé un partido bien Y Sin mayor inconveniente ¿Cómo se ha preparado El cuadro de Zamora En esta semana? Durante los entrenamientos Hemos preparado Algunas jugadas El profesor Nos ha inculcado Mucho Que Debemos mantener La calma La aceleración En el cuerpo La tranquilidad En la mente Y manejar el partido Como siempre Lo hemos venido manejando Por algo Estamos en la final Y debemos mostrar Lo que hemos planteado En los entrenamientos Y plasmarlo aquí en la cancha Bueno muy bien Lo que manifiesta Zamora Justamente Y así es Esos son Se puede decir Los borradores De la semana Los entrenamientos Y que hoy Se plantea A tu manera de verlo ¿Cómo piensas O cuál crees Que es la fortaleza De su equipo? ¿Dónde está la fortaleza? ¿En el juego aéreo? ¿En el juego colectivo? ¿En el juego vertical? ¿Hay algún jugador Que por ahí Marque esa diferencia? ¿O todo es un trabajo En conjunto Para llegar a la victoria? Es un trabajo en conjunto Ya que El equipo El grupo Se ha compenetrado mucho Nos conocemos todos Nos entendemos todos Si bien podría decir Que la fortaleza Zamora Es el trabajo en equipo Y nunca bajar los brazos Seguir siempre adelante Ese empuje Esa gana Desde el director técnico Desde el presidente Nos han dicho Muchachos Metan Vamos Que estamos con ustedes Creemos en ustedes Y eso es lo que Tratamos de reflejar en la cancha La confianza que nos dan Reflejarla en la cancha Muy bien Bien Y yo me quiero finalizar Esta entrevista El partido frente a Leones Más allá del gol Existe una complicidad Del portero de Leones Ustedes terminaron el partido Y terminaron arrodillados Agradeciendo Eso me pareció algo Una postal increíble ¿Cómo se vive eso Para ustedes? Porque están formándose Como jugadores A nivel amateur Y también tus apreciaciones Del torneo Terminamos arrodillados Porque como sabemos Las fuerzas nos las da Dios Somos un equipo Que cree Que si las cosas Están para uno Y si Dios está con nosotros No hay nadie contra nosotros Y por eso Nos arrodillamos Damos las gracias A Dios siempre Hemos puesto el partido En sus manos Y si está para nosotros Que sea así ¿Y sobre el torneo? ¿Qué nos podés decir? Sobre el torneo Un torneo muy competitivo Se ha visto el nivel El torneo se ha dado Se han dado muchas complicaciones Pero hemos salido adelante El torneo no es nada fácil El torneo Demuestra realmente De que está hecho un equipo Perfecto Te damos las felicitaciones pertinentes Y éxitos para esta gran final Ok, muchas gracias Vamos ahora Con otro entrevistado más El señor Yoé Arroyo Y algunos no se emocionen por acá Porque no es el cantante Sino es el cantante orquesta Del cuadro de Zamora El señor Yoé Arroyo Bienvenido acá A los micrófonos de UCSG Televisión También con el canal del fútbol Pineros en el internet Yoé ¿Qué responsabilidad una final Frente a un equipo complicado Como los Víctores? Bienvenido Buenos días con todos Sí, dura responsabilidad del equipo Tenemos que hoy día Alzarnos con la victoria Tenemos que dar todo en sí En el terreno de juego El profe nos está mentalizando Ya en unas pequeñas charlas Que si vinimos aquí Como un equipo menospreciado Tenemos que Eso reflejaron en la cancha Que no somos un equipo menospreciado Sino que somos un equipo Vitorioso Y Y para el final Campeones Por la fe en Dios Bueno, nombre Nombre del cantante Tiene Yo voy a ponerle Ese sazón Ese sabor Ese chocolate Como ustedes dicen En la cancha El juego La merme Como le dicen ustedes Bueno, hoy Realmente ha partido Importantísimo Pero hay que destacar su camino Porque enfrentaron Y eliminaron A dos candidatos Leones Black Y Blancos ¿Cómo se sienten ustedes Luego de haber eliminado A dos claros candidatos Para estar en esta final Yoé Primeramente Nos sentimos Bien Gracias a Dios Por esa oportunidad Que se nos dio De lograr vencer A esos dos Duros rivales Y Y a su vez Nos ayuda A que Nuestra mente Psicológicamente Se fortalezca Y Sirva para enfrentar Esta gran final Muy bien Muy bien Bien, entonces Damos por culminada Esta entrevista Porque me dicen por acá Que ya vamos a entrar En materia Felicitaciones Y éxitos Por esta gran final Señor Arroyo Se viene Zamora Frente al cuadro De Víctores Nosotros Hemos repasado ya Cada una de las campañas Pertinentes Correcto Andrés Silva Y creo yo que las sensaciones Creo que ahora Llegarán más al límite Porque se viene la gran final Se viene la gran final Vamos a una pausa Y regresamos con mucho más Aquí a través de UCCG Televisión Y el canal de fútbol Se viene la gran final Aquí a través de la Amatulic Y le haces cuando ülke desde la Amatulic Y la gran final Y le haces escra ladder Y le veamos Y ahorita Y ahora Se viene la gran final Y nos rehabilitos Y nos vemos Y la gran final Y nos vemos Y la gran final También nos vemos Y nos vemos Facilitadores del cambio social Comprometidos con el ser humano Como trabajador social, serás un facilitador y participarás en la gestión y resolución de problemáticas comunitarias, familiares y laborales Para mejorar las condiciones de vida y el bienestar social Que demandan acciones para el cuidado y la protección de las personas en sociedad Ya sean empresas, instituciones, ONGs o comunidades Tu campo de acción será amplio Tienes la opción de estudiar la carrera presencialmente o a distancia Estarás acompañado por expertos docentes con una trayectoria y conocimiento práctico del ejercicio profesional Estudia trabajo social en la UCSG Vive tu pasión, vive tu sueño En un mundo competitivo, la capacidad de generar estrategias de marketing Te permitirá desarrollar oportunidades para los productos o servicios Cuya gestión estará bajo tu responsabilidad Te formaremos en competencias gerenciales Te formaremos en competencias gerenciales para agregar valor a los negocios por medio de diagnósticos adecuados del mercado Y potenciando o diseñando marcas memorables Porque lo tuyo es el marketing Estudia mercadotecnia en la UCSG Transformando la crisis en oportunidad Vive tu pasión, vive tu sueño Líderes en dirección comerciales ¿Te gustaría ser un profesional que diseñe estrategias exitosas dentro de un campo tan competitivo y cambiante como lo es el de las ventas? La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Abre sus admisiones en la carrera de comercio Modalidad en línea Donde podrás estudiar desde donde te encuentres con destacados docentes y apoyo personalizado Si te gusta el comercio y las ventas O si ya realizas estas actividades y deseas potenciar tu gestión Estudia con nosotros comercio Vive tu pasión, vive tu sueño Porque eres responsable del poder de las cifras Con una formación académica de excelencia Te formamos con calidad profesional Y el bien ganado prestigio del lugar donde estudias De modo que se te abrirán puertas y oportunidades Serás el aliado estratégico valioso e imprescindible para la adecuada gestión de aspectos fundamentales Como son los registros contables Tanto en la empresa como en el ámbito público Serás un experto en gestión contable, auditoría y control Nuestros graduados son altamente cotizados y tienen una alta empleabilidad Con estándares de calidad y transparencia Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Estudia contabilidad y auditoría con nosotros Vive tu pasión, vive tu sueño Dominarás otro idioma, el inglés Lo que te permitirá tener acceso a la aldea global y a múltiples ámbitos de interés Personas y culturas Tendrás las competencias para ser traductor Tanto de documentos como de conversaciones en traducción simultánea Podrás ser docente o implementar una actividad que te permita ofrecer tus servicios a empresas o personas Inglés, todo un mundo de nuevas oportunidades Vive tu pasión, vive tu sueño Que pena, y si no ser ¡Suscríbete al canal! La creación y el arte Te convertirás en un experto con capacidad de aplicar tus conocimientos en distintos ámbitos de la creación, la producción y el diseño de imágenes que se vinculan con aspectos culturales, sociales y productivos Esta es una carrera para ti, que eres creativo, porque te ayudará a desarrollar esa creatividad y la innovación Puedes trabajar por tu cuenta con clientes o en empresas e instituciones para contribuir a la buena imagen tanto de ellas como de sus marcas En permanente actualización de las tendencias del diseño gráfico de alta calidad Vive tu pasión, vive tu sueño Vive el arte de expresar lo que sientes Aprende, desarrolla y perfecciona tus habilidades musicales expresivas Y crea tu propio estilo La UCSG es el espacio de formación que te ayudará a hacer realidad lo que quieres ser Te entregamos los conocimientos y los recursos que se enfocarán en potenciar tus destrezas Que permitan la producción y la ejecución musical Además, encontrarás a personas como tú, con sensibilidad Y con ellos, podrás generar proyectos en común Porque el arte no es un lujo o una afición improductiva Es una dimensión de lo humano en la que puedes desarrollar un modo de vida con lo que tú amas Vive tu pasión, vive tu sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto señores, llegamos al momento de la verdad La gran final acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Ya lo vengan víctores De color amarillo para esta gran final Mientras el cuadro de Zamora de color azul El árbitro central para este compromiso es el señor Christopher Quirós Árbitro 1, Israel Sedeño Árbitro 2, Javier Candelario Andrés Silva Bueno, estamos listos ya Israel para la gran final Los equipos se comienzan a ubicar Más que todos los que van a la banca de suplentes Ya a ponerse su chaleco respectivo Y los equipos que por supuesto van a salir en el centro Justamente, ¿no? De la cancha para lo que va a ser ya la iniciación De esta gran final Israel Mosquera Hay que decir que está muy fuerte acá el viento Justamente arriba en la cabina principal de UCC Televisión Hace un rico pacheco Frío, frío Aquí hoy una mañana muy nublada Y como pueden ver incluso en la toma Gotitas de lluvia Sí, señor Bueno, creo que es la primera vez que nos sucede esto, señor Sedeño Ya le cuento, es la primera vez Qué fuerte que está el viento acá, eh Qué fuerte Bueno, señoras y señores Les cuento rápidamente cómo va el cuadro de Victorex Atentos, familia Y se vienen las mejores oportunidades Los mejores equipos Ahí están Victorex Y el cuadro de Victorex en la gran final Copa Vesca y Revisa De la Amateur League Los mejores han llegado a esta gran final Zamora versus el cuadro de Victorex En esta oportunidad El árbitro central del compromiso Quien lo ven en pantalla El señor Christopher Quiroz Israel Sedeño y Javier Candelario Andrés Silva Todo listo para esta gran final Bueno, estamos ya listos Ubicados para lo que va a ser una final más De la Amateur League Como decía Fred en la previa Nuestra sexta final En ambos torneos, ¿no? Over 30 Y lo que es el torneo abierto en esta ocasión Victorex frente a Zamora Ahí están los equipos Ya dándose la mano Saludando a los centrales Y se viene una finalísima más Aquí a través de UCC de Televisión ¡Qué canal de fútbol! Sí, señor Ahí se están saludando cada uno de los equipos Con los árbitros centrales El mayor de los éxitos a cada uno El mayor de los éxitos Andrés Silva Bueno, había que traer el ponchito Qué frío que está haciendo en Guayaquil Me siento en la sierra En estos momentos, señor Real Mosquera Sí, señor Oye, es un clima ¡Qué frío! Es un clima para dormir Para estar Pero viendo a la Amateur League ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam! Legó la final, señoras y señores Oiga, me parece que estuviéramos a menos 10, ¿no? Pero realmente estamos a 25 grados O sea, es increíble, ¿no? 25 grados y el frío Es el viento más que todo Está muy fuerte acá Pero bueno, qué rico Qué rico Justamente Bueno, vamos a ir Ya con lo que va a ser la iniciación del partido Están los centrales conversando Les cuento rápidamente cómo va el cuadro de Víctores Cuénteme En el arco Don Kenny Kenató con el número 1 Ítalo Rivera con el número 6 Royales Murquaito con el 13 José Acosta que es el capitán El número 4 Ahí lo ven en pantalla Don Kevin Rocafuerte con el número 2 En el sector defensivo En esta oportunidad Ahí lo vengan los capitanes Por su parte en el medio campo Estadueñas con el número 20 Aventaño con el 10 Gutiérrez con el 5 Y el número 17 Le estoy hablando En el cuadro de Zamora Don Calderón Caicido Es el capitán Pertinente En el cuadro de Zamora Sigo en la delantera del cuadro de Víctores Don Iturralde Y el señor Patiño Así está confirmado El 11 del cuadro de Víctores Ya iremos Andrés Con el 11 del cuadro de Zamora ¿Qué te parece esta alineación ya confirmada del cuadro amarillo? Bueno, pone lo mejor de lo mejor Lo que mejor tiene el cuadro de Víctores Israel Para lo que va a ser esta gran final Finalísima No me podía esperar menos Y bueno, vamos a ir también con la alineación del cuadro de Zamora en breve Que también ya se viene Aquí a través de UCS de Televisión Y el canal del fútbol Bueno, señores Les cuento rápidamente Cómo está el cuadro de Zamora Es increíble esto Ávila Una portería Sector defensivo con Caicido Permítame nada más Te iría El huracán Katrina le queda corto Victor Mina Y Snyder Yupa En el cuadro de Zamora Snyder Yupa Snyder Yupa Bueno Snyder Yupa Medio campo con Jan Castañeda Se van a casquear Palacios Minas Nazareno Y Caicido El once Y confirmado En el cuadro de Zamora Atentos en esta oportunidad Para lo que va a ser el arranque de esta gran final Ahí está el central Todo listo Para lo que va a ser la gran final Acá en la ciudad de Guayaquil Acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Yo les cuento Yo les cuento Yo les digo que esto Arranca En la cancha de UCSQ Televisión Y el canal del fútbol Junto a Andrés Silva En los comentarios Ya estamos en la gran final del torneo abierto Están jugando Victorex Frente al cuadro de Zamora Y en esta oportunidad Hay el primer tiro de esquina Andrés Silva Bueno Primera jugada Increíble lo que hace Victorex Tomó la batuta Y aquí dice Vamos a jugar de entrada Vamos Haití y Dog Tienen esta oportunidad Y graben daño Al cobro Atención Oiga Para el número 10 Hasta la tela es que es justo El cintro Que va cuidado La saca Perfecto Acá ha sido La saca el cuadro de Zamora Hay un remate al arco Pero Antix El árbitro dice Que hay un Falta Hay un hombre caído En el cuadro de Zamora Andrés Silva Bueno Primera acción del partido Y primer hombre caído Me parece que es el número 13 Murgueito Justamente Ah no perdón Estamos acá rezando Perea Perea El que está caído Ahí está Ya se recupera Y esto va a continuar Oiga Que fuerte que está el viento Que fuertísimo que está Si 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 Hoy no me pensaba Que iba a estar así Pensaba que hoy No iba a estar así el clima Increíble Bueno Sacará El partido del cuadro de Zamora Estoy hablando de Ávila Son los primeros instantes Segundos de este compromiso Que en la cancha La Universidad Católica Fuerte Largo La pilota Campo contrario Lo buscan a Nazareno La pelea Nazareno La protege Nazareno Cuidado Antes la falta Sobre Castañera Hay falta En esta oportunidad Juegue rápido Indica el árbitro central En esta oportunidad Por parte del cuadro de Zamora Va a salir Yupa Juegue rápido Lo buscan a Caixido Siga Caixido Controlando Caixido Anímese Caixido Va a levantar el centro Pero antes Lo madrugan La pelota termina saliendo Señoras y señores Hay un saque lateral Para el cuadro de Zamora Lo juega rápido Yupa Inmediatamente Este Caixido La pelota que termina de salir Al momento Y la marca ahí está Don Kevin Rocafuerte También Atención Saca rápido Chupa A Ben Daño La revinta No se quiere complicar A Costa La pelota que está En territorio de Petiño Estoy hablando del cuadro Amarillo Antes se equivocaba Era Hitorralde Hay una mal Nos dice Si el árbitro central Señoras y señores Hay manos Si señor Hay tiro libre Por el cuadro de Víctor Esto está 0 por 0 En el medio campo Este es Ortiz La pelota dice Muchachos Jueguen con el pito Jueguen con el pito Respectivamente Andrés Silva Bueno Ha comenzado una final Realmente al rojo vivo Con dos equipos protagonistas Que obviamente quieren Imponer su juego Uno sobre el otro Y vamos a ver Va a ser un partido bien parejo Y con muy buen Juego en el medio campo Lo buscan a Petiño La pelota que la terminaba Dejar de cabeza Y no resulta efecto Y se viene el cuadro De Xamora Atento que se viene Don Alex Nazareno Al cierre Antes Está Don Italo Rivera Le pide Le dice Vamos fuerte Le dice Increíble Juega rápido Este es Rivera En esta oportunidad Sale Murguito Pelota larga Lo buscan Ahí Turralde Antes La pelota que llega Con El portiro Hidrávila Saludamos a toda la gente La araña A toda la gente De Quito De Santo Domingo De Manta Que está en Siempre En Siempre Un fuerte abrazo Para todos Un saludo Para Angelo López Por favor Que se traiga un par de ponchos De la manada Por favor Hace frío Perfecto Saludamos a Don Angelo López La pelota aquí Es con Micta Pilota larga A Precio Costa Este es A Vitaño La terminan de sacar El cuadro de No sé por qué No hay presión Por parte de Micta ¿Qué está pasando? Ávila Bueno Son minutos En los que los equipos También quieren ver Qué propone el rival No quieren A lo mejor Hacer Desgaste físico Y cuidarse Porque sabemos que estos partidos Terminan a veces Bueno pues Extendiéndose mucho más Como los penales Roca fuerte Este es David Dueñas Aparece en el cine A Gutiérrez Tocando en esta oportunidad Siga Dueñas Proyectando Lo buscan el número 17 Atención Patiño Prenda los motores Patiño 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 Ahí saca el lateral Sí señor La marca estaba con Piría Sí señor Ahí saca el lateral Para el cuadro de Vic 3 Usted lo vive y lo disfruta ¿Por dónde? Por UCSG Televisión Y el canal de fútbol Un saludo para Chihuaca Que esté en sintonía Un fuerte abrazo Atención Saca a la dueña Rápidamente Lo hace efectivo Juega cortito En esta oportunidad Busquenlo a Gutiérrez Prefiere antes Lo entienden a Gutiérrez ¿Por qué no descarga Gutiérrez? No lo entiendo Saca el lateral Avingaño Se equivoca Recupir el cuadro de Xomora Los equipos sorpresas Que están en esta gran final Pirota con Palacios Antes Cuidado Se complicaba la gente Víctor Directo al arco Bomba ¡Bopa! ¡En el palo! ¡En el palo! En Hernán Mina Quien remataba a larga distancia Se salva Se salva a la gente de Víctor Bomba 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 del cuadro de Xomora ¡Qué bomba! Oiga, qué remate Zurda Estrelló en el vertical Permítame Se viene Mina Belletti Nazareno Ponga el freno Nazareno al arco Señoras y señores Este está cero por cero La más clara la tuvo Don Hernán Mina Con un remate potente Sobre las instalaciones Don Quina Tova Este es un ambiente de final Pam, 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 pam Pam, 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 pam Señor Silva Bueno, ahí estaba la opción Justamente por parte del cuadro de Xomora Sobre el arco de Víctor Esa se salvaba Don Quina Tova Ya comienza a animarse A probar la gente del cuadro de Xomora A pegarle desde afuera del arco Y había que Un equipo tiene que ser protagonista Iniciar esto Oiga, por acá Oiga, está pero Fortísimo el viento Fortísimo Sí, señor Está más fuerte que nunca Creo que es la primera vez Que transmitimos así, le cuento Sí, oiga, parece que Estuviera quedando una tormenta Kakias Mina La pelota Antes estaba Con Acosta La saca rápido Don Quini Don Quina Tova Juega rápido En esta oportunidad Y este es el 7 Y yo le estoy hablando de Ortiz Proyecto Ortiz Aparece Nazareno Con Lluvia Todos nos despedimos Señoras y señores La gran final Se cuida con Lluvia Acá en la Católica Usted lo vio en el fruto Por UCSK Televisión Y el canal del fútbol Aparece Gutiérrez Cambió de frente En esta oportunidad Aparece Dueñas Y este sabe en daño Pelota larga Lo buscan Ahí Turralde Pelota con Chilena Que está haciendo Que locura Que locura Lo que está moviendo Pam, 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 pam Pam, 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 pam Al final juega rápido Ávila en esta oportunidad Sale caícido Desde el fondo Esto está 0 por 0 Usted lo vive Lo disfruta Por UCSK Televisión Aparece Perea La revienta La número 5 No se quiere complicar Al momento Usted lo vive Y lo disfruta ¿En qué señal? Señor Silva Por UCSK Televisión Y el canal del fútbol Estamos Gutiérrez Y este citurral De pelota Larga, larga, larga Para Ortiz Se lo termina llevando Ávila Innecesaria Estuvo de más Estuvo innecesaria A la de Ortiz A que lo va tocando Ávila Bueno Son ya momentos Realmente de mucha adrenalina En donde ambos equipos Comienzan a probar Israel Justamente de nuevo Por detrás de los centrales Ya comienza a hacer El juego muy vertical En este partido Vamos En la serie No le cometen Falta bien daño La pierde En esta oportunidad La recupera El número 6 Estoy hablando de Rivera Lo buscaban a Patiño Se complica Antes cuidado Este es Caicido Juega ahora con Piría Lo tiene a Mina Jan Mina Torres Atención por el centro Aparece Palacios Distribuye a Palacios Pelota larga Vamos a ver si llega Antes Mina La pelota es dividida Juega con Gutiérrez La controla Este sabe en daño Sigue en daño Lo madrugan Le cometen falta La pelota con el número 6 En esta oportunidad Rivera El árbitro central dice Que stop Hay falta Si señor Andrés Silva Bueno Comienza también Hay que mencionarlo Con estas lloviznas Pequeñas Israel A que la cancha Se ponga resbalosa Así que cuidado Con este detalle Se viene la gente De Víctores Apertura En esta oportunidad Con Patiño Llegó Patiño La protez Que la esconde La esconde Patiño Antes Ortiz Que le termina de rebotar Señoras y señores Esto sigue cero por cero Hay un hombre caído Hace frío Hace frío Si señor Bueno Un saludo para toda la gente Que está en sintonía De obviamente La gran final Es Víctor Mina El hombre que estaba caído Pero ya se reincorpora Víctor Mina Muy bien Wow En serio Le digo Que es la primera vez Que nos toca transmitir Así Le digo esto Por acá Las hojas Están que vuelan Señores Están Pero revoltosas Las hojas Cuénteme Cómo ha sido El proceso de Víctor Agarra la hoja Agarra la hoja Que se vuela Bueno vamos Vamos repasando La campaña de Víctor Lo que ha sido Pues obviamente La fase de grupos Ya lo mencioné Así que vamos a ir Con los matamata Inició en los octavos de final Frente estrella 22 2 a 1 Ganó Víctor Luego en cuartos de final Le ganó por el mismo marcador 2 a 1 A nueva era Y en semifinales Derrotó en penales 5 a 4 Adorados Porque en el partido De los 90 minutos Fue 1 a 1 Así que La campaña de Víctor Es para llegar a esta gran final Pelota dividida Con caquias Recupera La gente de Víctor Sí, sí, viene Y Turralde Presiona Y Turralde Señores, señores Antes había un upside Upside, sí, señor Hay upside Guarda su teléfono Sí, yo ya lo hice Hay oportunidades Tiro Libre Proyecte Analice Ejecute Bueno, parece que se viene la lluvia Parece que se viene la lluvia Esperemos que no Porque se dañaría un poco El espectáculo Pero bueno Vamos a repasar ahora La campaña de Zamora Octavos de final Familia 0 Zamora 2 Cuartos de final Leones Black Fue una de las sorpresas Perdió 0 a 1 con Zamora Y encima de final Zamora 1 Blancos 0 Otro de los equipos Que eran candidatos Para la victoria Del cuadro de Zamora Increíble Sí, señor Mira por fuera Bueno Sí, juega en la mitad De la cancha Ahora es campo contrario Por parte del cuadro De Zamora Proyectando Nazareno Incursiona Cuidado La pelota Hay falta Que dice el árbitro central Sí, señor Hay una falta En esta oportunidad Del cuadro de Zamora Señoras y señores Hay tiro libre Para el cuadro de Víctores En esta oportunidad Era Jackson Caixir El hombre que cometió la falta Señoras y señores Bueno Tiro libre Lo va a ejecutar Rápidamente El cuadro de Víctores Lo buscan antes Ahí está La pelota dividida Juega en la bomba Central con Gutiérrez Aparece Nazareno Este Caixir Dueñas que lo madruga Siga Dueñas Aparece Aventaño Aventaño Pelota larga Lo busca a Patiño Larga la pelota con Patiño Puede ser la primera Patiño, Patiño, Patiño Llegó Patiño Protege la pelota La pelota ya se le escapó Quiere ser el árbitro central Que sigue el juego Siga Patiño Patiño, Patiño Juega con Dueñas Prefiere jugar por el centro Vamos a ver aventaño Aparece Gutiérrez Bomba, bomba, bomba Bomba Gutiérrez Señoras y señores Esto está 0 por 0 Andrés Silva Bueno Sigue intentando La gente de Víctores Israel La sigue intentando Es el equipo que está dominando En estos momentos El partido me parece Y el que más está buscando Las opciones de gol Aquí a través de UCC Tenemos una gran final La gran final Al menos en el aspecto De ritmo Los equipos no bajan Y están buscando Cada uno quiere marcar el gol El día de hoy Si señor Seguirá El partido Ávila Le recordamos Esto es algo que siempre Se recuerda Que nosotros no controlamos El clima Si señor Si señor Y cuando menos lo esperas Sorpresa señores Sorpresa Sacará en estado Oportunidad Ávila Se toma unos cuantos Segunditos Ávila Campo contrario Aparece Dueñas Este es Ortiz Dividida la pelota Juega con K Que recupera Este isperia La revinta No se quiere complicar Lo buscan Acaicido Se viene el cuadro de Zamora Y este Nazareno Atención Se viene Mina 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 Atención Se viene Zamora Y el centro Que va Quina Toa Don Kenny Quina Toa Con la número 5 Entre Silva Bueno Imagino que los jugadores Allá abajo También han de estar Bueno pues con este Frío fuerte Que está corriendo No el viento Pero bueno Con el calor del partido También ahí a lo mejor Esto pasa desapercibido Dueñas en esta oportunidad Señoras y señores Pelota para Patiño La descarga Patiño La pierde Distribuye por el centro Atención Se viene Gutiérrez Cambio de frente Lo buscan Ortiz La saca como pueda La gente del cuadro de Zamora Está en apuros Y a Parixia Ahora Se viene Iturralde Pegli Iturralde Mordido 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 En esta oportunidad Señoras y señores Esto sigue 0 por 0 Andrés Silva Bueno se demoró Iturralde En el remate Para mí tuvo que haber sido De entrada O al menos Buscaba al compañero Que estaba del otro lado Pierde una opción La gente de Víctor Es que como te digo Es el equipo que más Está buscando Ahí tiene incluso Su fanaticada Que está que lo apoya En el fondo Vemos ahí a las madres De familia A bueno pues Las esposas Las novias Lo que sea Los hijos Están apoyando ahí A su gente A su equipo Sacra ahora Ávila Increíble Fuerte Ávila Largo largo La pelota Y tranco La descarga Muy bien Mina Pelota ahora Con Jan Cactañeda Dividido Se proyecta Acaquias Dos hombres En la marca Siga la gente Gris Zamora Aparece Nazarino Nazarino con quién Nazarino le reclama Yupaque Porque no sube Increíble Aparece Ortiz En the dress Ortiz Abendaño Siga la sota Pelota larga Para Patiño Y esta es buena Va Patiño 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 Antes está El portiro Hidro Ávila Bueno tengo que decirle algo Que hoy va a ser un vuelo Muy interesante de porteros Ávila Por parte del cuadro de Zamora Y Quino Toa Por Víctor O sea dos porteros Muy seguros Existe Tapete Copa Es como dueña Roca fuerte Kinniken A todas Saludamos al espartano Al espartano Aguirre Fuerte abrazo para él Patiño que la controla Patiño que la maneja Con la número cinco Dos hombres en la marca Por parte del cuadro de Zamora Se juega en territorio del cuadro Azul en esta oportunidad Lo buscan al momento De proyectar Es Ortiz La pierde Efectivamente Con Palacios La pide Mina Por el centro Aparece Cajias Sale el cuadro de Zamora Y este chupa Por el centro Se equivoca No hay destinatario Conflicto Aparece ahora Al momento de proyectar Rivera Pelota larga Para Iturral Pero nunca va a llegar Señoras y señores El que está Cero por cero Andrés Silva Bueno Vamos a ver Falta nomás el gol Falta nomás el gol Porque el ritmo Está puesto en el partido Yo creo que se ha dejado Dominar bastante El cuadro de Zamora Tiene que haber Alguna variante Para la segunda parte Yo creo que el técnico Ya se dio cuenta De que Víctores Está dominando Es prácticamente En estos últimos minutos Estos últimos cinco minutos Un monólogo de Víctores Ojo con eso Bien señores Pelota larga Y este es Mina Mina Larco Mina Bueno Y ahí Buena la llegada Da buena en la incursión Por parte de Vic Zamora Ocurre lo que ocurre Ocurre lo que pasa Últimamente en el fútbol Que a veces el equipo Dominador No es el que termina Adelantándose en el marcador Y ocurre este tipo de jugadas Que no te las esperas Estaba salido Quino Toa Le pegó como vino Al delantero de Zamora Y ahí 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 Casi el gol Del partido Cuidado Nazareno Dividido la pelota Con Aventaño Está haciendo un partidazo Este Nazareno Alex Nazareno Está haciendo un partido Importante Vital Cero por cero Usted lo vive Lo disfruta Por UCS Que es Televisión Y el canal de fútbol La gran final Aventaño Este es Iturralde Atención Se viene Iturralde Siga Iturralde Proyecta Iturralde La pelota Limpiacita Se le quita Perfecto Perfecto Axeles Para la acción Antes Upside Andrés Antes Upside Upside por parte del cuadro De la gente De Zamora Va a sacar a la gente De Víctor Esto sigue cero por cero Cuando acá ya tenemos La mesa mojada Increíble Lo que ocurre con la lluvia Cuénteme Cómo está Zamora La campaña de Zamora Bueno Ya les mencioné Lo que fue la campaña de Zamora Los octavos de final Ganó dos por cero A la familia Venció uno a cero A Leones Black Y uno a cero A Blancos Bueno señores Isaac Y lateral Para el cuadro De Víctor Es el cuadro amarillo Saludamos a todos Allí en Manta La pelota con Aventaño Dividida Fuerte la falta El árbitro dice Que sigue el juego Se viene Zamora Atención Lo buscan a Mina Pelota larga con Mina Y antes había una falta Antes había una falta Falta Sí señor Sobre Mina Era Rivera Italo Rivera El hombre de la falta Este Rivera Es un pitbull Es un pitbull Sacará la gente De Zamora En esta oportunidad Víctor Mina A Pris A Pris Dos con Cipria Ahí vemos El árbitro Del cuadro De Zamora Dando las indicaciones Pertinentes Atención Va dos con Cipria Al cobro Atento A Tito A Tito está Jackson Caicido La misma Cajias Castañeda Va Piría Un solo hombre En la barrera Es un Néstor Ortiz A Tito Quina Toa Bomba Que va al arco Bomba Que al arco Antes la saca La defensa perfecta Del cuadro De Víctor Dividido Dueñas La saca Le voy a decir Tupac Mejor Le voy a decir Tupac Que la otra Divilla Comina Antes Rivera Que termina De ganar Señoras y señores Hay sac Que iría con Don Quini Que no tuvo Andrés Silva Bueno Hay que decirlo Israel Que ya el partido Ha decaído un poco En cuanto a la propuesta Del cuadro de Víctor Del cuadro de Zamora Hay mucha imprecisión En estos últimos minutos A menos en el medio campo Pierden muchos Especitos Imagínense Y si viene Cajias Permítame La quinta De Zamora Quiere la primera Palaccio Toque con Nazareno Nazareno al arco Antes impacta En la humanidad De un jugador Del cuadro de Víctor Permítame Luego de esta Cabeza La saca Rivera Loctelo Vibrio Fuera por UCSQ Trevisión Bomba al arco Quina Toa Bueno Como te lo decía Hubo 4 o 5 Pérdidas de pelota Increíble Perdía la gente De Víctor Le daba al rival Zamora Igual Increíble La manera en como se pierden Las pelotas Como se equivocan En los pasos Patiño Permítame Se viene Patiño Primera La primera Patiño Pedal Me pareció Hay penal aquí Me pareció Pedal Para la gente Del cuadro De Víctores Me pareció Que fue penal Para el 17 Que caía El 17 Jesús Patiño Patiño Polémica Polémica Esa primera jugada Bueno Sale Rivera Este es Gutiérrez Gira Gutiérrez En su propio eje Pelota larga Y este buena La saca perfecto Perea No se quiere complicar Aparece Mina Juega con Tupac Juega Tupac La prota que termina de salir En serio Que fue muy apretada La jugada Muy apretada Y eso también Hay que También mencionarlo Ahí realmente El que tiene que auxiliar Al central Esa línea Que estaba Con una mejor visión Me parece Porque el central Estaba un poquito alejado Y en línea No alzó la banderola Por lo tanto No hubo penal A 20 años Bomba al arco Al arco Antes Ávila Sin mayor problema Bueno Yo creo que también Algunos jugadores Se están atreviendo A pegarle la pelota Porque saben que El viento que está fuerte La corriente de aire Más la lluvia Que está resbaloso El balón Puede generar a lo mejor Una complicación Para cualquier portero Murguito la termina De sacar Señoras y señores Y esto está Cero por cero Acá en la cancha En la Universidad Católica De Santiago de Guayaquil La gran final Del torneo abierto Hoy termina El reinado de Espartano Entonces Bueno Sí Justamente En lo que fue El torneo En el over 30 Terminó el reinado De Cacao Acá terminará El reinado de Espartano Si se viene Un nuevo campeón En esta edición Del torneo abierto Necerino Juega con Tupac El cintro Que va por parte De Tupac Aparece Dueñas ¡Aló! Siga Dueñas La revienta Y Tim Murguito La pelota que juega Con Piría Se juega la número 5 En territorio Con Gutiérrez Pelota larga Con Patiño Va Patiño Solo Patiño Falta en esta oportunidad Bueno Y me parece que Esa tarjeta María Clarísima Ahí le señala el árbitro Te conté una Te conté dos Tarjeta a María Sobre Caicedo Sobre Caicedo Me parece que Patiño Es un jugador Demasiado rápido Demasiado escurridizo Y se le está complicando Sobre la tarjeta María Del capitán Le está complicando La vida De los centrales Del cuadro De Zamora Bueno Hay tiro libre Señoras y señores Sobre el arco Que defiende Don Edir Ávila Tiro libre Peligrosísimo Seguramente irá El número 20 Este hombre ya lo conoce Es David Dueñas Acá la jugada Repetición Es verdad No fue cuerpo Muy bien Saludos para Bulma Que está en sintonía Sí señor Aquí está Tremendo Ajo Hay tiro libre Y toda la familia Distinto Don Edir Ávila Andrés Silva Tiro libre Peligrosísimo Que peligrosísimo Hay cuidado Hay cuidado Se salva La gente De Zamora Increíble Lo que acabamos De ver En esta oportunidad Señoras y señores Era el número 7 Era Ortiz El hombre que se animaba Y la gente cantando A Víctores 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 Y se siente Se siente Te lo he venido diciendo Ya algunos minutos Israel Que palazo 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 ahí Justamente De Dueñas El que remataba Y luego Ortiz El número 7 Enojado Ávila Enojado Porque los centrales Realmente están perdiendo el control Hay un desorden En toda la saga Del cuadro de Zamora Y lo aprovecha muy bien Víctores Si hay un equipo Que se merece Ya estar ganando Ese es Víctores Que viene haciendo Un gran partido Israel Ambas escuadras Cada uno en remate Se alarca Han pegado en el poste Y se ha salvado Don Kenny Y ahora hace poco Nada más que Ávila Juega rápido El cuadro de Víctores Bombona central Pasando esa circunferencia Patiño Que lo busca Y Turralde Aparece Ortiz Y nuevamente Dividida la pelota Saca Mina Aparece Tupac El jugador del cuadro De Zamora Lo buscaban a Nazareno Recupera Ahora es Rivera Por el centro Con Dueña Se viene El cuadro de Víctores El cuadro amarillo Saque lateral Andrés Silva Bueno Se viene saque lateral Bueno es un monólogo No hay reacción Del cuadro de Zamora Israel Lo tiene dominado Lo tiene justamente En su campo Metido en su campo El cuadro de Zamora No logra salir Zamora con orden No encuentra justamente El norte El cuadro azul Atención A Vindaño Recupera ahora Cajias Pelota larga Ahí lo vemos El profe Víctores Viviendo el partido De manera intensa Mina Dividida la pelota Lo buscan a Caicedo La saca como Pinte No se quiere complicar Rocafuerte Aparece Dueña Pelota larga Con Patiño Patiño El freno Patiño La primera Patiño Sensacional Caicedo El cierre Caicedo Fenomenal El cierre Del capitán Del señor Caicedo Señora Sí, señor Está cero por cero Bueno candidato Ya a una de las figuras Del partido Este jugador Patiño A qué delantero Que es el hombre De Víctores El número 17 Cómo hizo El engancha Hacia adentro Iba a mandarse Un golazo Y aparece Caicedo El central de Zamora Va a jugarlo rápido Y efectivo Con Dueña Proyecta Dueñas La protege Dueñas Cerca del banderín Del córner Juega con Aventaño Buena la jugada Pero nunca se entendieron Señoras y señores Ahí saque de portería Bueno, gran Realmente primer tiempo Del cuadro de Víctores Ha sido mucho mejor Que Zamora Zamora tuvo minutos En los primeros minutos Un poco Buscaba el arco De quinotua Pero de ahí se ha apagado Zamora Así que creo yo Que Víctores Hasta el momento Es el que merece Estar adelantado En el marcador Vamos a ver Qué ocurre en la segunda parte Con alguna valiente Que pueda ser el técnico Bueno, señores Veo que se vendrán Dos hombres Al cambio En el cuadro de Zamora Veo el treinta Y el número tres Se necesitaba Es obvio No hay reacción A Ortiz lo veo Y al jugador Pedro Mina Luego de esta Y acá aparece Mina Entre dos Cuidado No se hablan Cuidado muchachos ¿Qué está pasando? Lo quieren que no tome Dando seguridad siempre Aventaño Lo busca Dueñas En su propio territorio Dueñas Gira en su propio eje Cuidado a la falta Atención de Palacios Sigue el cuadro de Víctor Este ya va en daño La protección La número cinco Este es Gutiérrez Atención Cambio de frente En esta oportunidad Juega con Rivera Señores y señores Levanta la cabeza Nazareno que está en la marca Proyecta Rivera El pase cortito Antes aparece el capitán Y este es el portero Ávila Andrés Silva Bueno Son minutos ya Donde creo yo Que las escuadras Deben buscar un replantamiento En cuanto a la estrategia Sabemos que Zamora Tiene que construir Mucho más el juego Mire está jugando El pelotazo Y ahí recupera rápidamente La gente de Víctor Habindaño Y Turralde Hay falta Sí señor De Palacios Hay falta Sí señor Hay tiro libre En esta oportunidad Señoras y señores Señor Fred Molina Adelante Bueno Un dato importante El jugador Patiño Tiene siete goles El jugador Viveros Permítame Luego de esta Offside 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 De Rocafuerte Adelante Fred El jugador Viveros El Spiderman Del equipo familia Tiene ocho goles Si el día de hoy Patiño Hace un gol Él queda como el goleador Del torneo Ok Muy bien Importante para aclararlo Justamente lo decíamos Y hasta el momento Es la figura del partido De lo que va de la primera parte Patiño Gran jugador Del cuadro de Víctores Sacará ahora el partido Ávila Adelante Señoras y señores Cero por cero Esta gran final El torneo abierto Se pide y se disfruta Por UxSG Televisión Le saca Ávila La número cinco Fuerte 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 Ávila Al proyectarse Y estoy hablando Del jugador Mina Atento Y este es Hernán Hernán por el centro Vamos a ver Que es lo que va a hacer Hernán que proyecta Cuidado mano Sin intención Sin intención Sin intención Dice el árbitro Lo destaca Patiño Falta sobrecaicido Si Creo que eso fue lo que Dijo el central Castañeda el hombre Que incursionaba ahí Si El gesto del central Fue como Fue sin intención No había por qué Pitar mano ahí Ok Sin falta Sin problemas Entonces muchachos Bueno Hay que tener acá La bufanda y los guantes Que frío que hace Si señor Si señor Bueno Si Hace seis reclamos Hay novedades A ver Vamos a ver acá Va el central Va a ir al hogar Con el INE Me parece Que está pasando acá Vamos a ver Y habla Y habla con el El INE Me parece que es para Monestar a alguien Me parece Va a monestar a alguien Si exactamente Tarjeta María Alguien El técnico me parece Del cuadro de Zamora Si señor Y lo aplaude Bueno Rubén Darío Zamora Se pierde el tiempo En este tipo de cosas ¿No? Reclamos excesivos Hasta el momento Creo que el árbitro Ha tenido un papel Muy aparte Don Christopher Quirós Si buen árbitro Hasta el momento Sin problema Bueno Tiro libre Irak Don José Mirí Atención Mina Al arco Bomba Don Kenny Quina Toa Que seguro Que seguro Que está aquí Quina Toa Don Kenny Quina Toa Señoras y señores Se juegan acá En la cancha De la Universidad Católica Este es Rocafuerte La pierde Zamora Pero antes había falta Bueno Antes había falta Si señor Hay tiro libre A favor del cuadro De Víctores Esto está Siga por Cero Andrés Bueno Siga de Cero por Cero Realmente Ha sido muy buen Primer tiempo Me ha gustado el ritmo Y le digo algo Me parece que incluso Mejor ritmo que la final Que tuvimos el fin de semana pasado En cuanto a propuestas Permítame Se viene Patillo Entre dos La saca No se quiere complicar Don Víctor Torres Este es Perea La saca La pelota Con la gente de Víctor Se juega en campo contrario Este jugador Está pero incansable Intratable Y Turralde Andrés Silva Bueno Otra falta Tiro libre Para la gente De Víctor Y cuidado Que aquí puede venirse Un gol Israel Mosquera Si señor Hay tiro libre La pelota seguramente Que irá con Avin Daño Y hay tarjeta amarilla Para Iturralde Innecesaria Creo que innecesaria Esa tarjeta amarilla Saludamos a Belén Nedranda Saludamos a Chiara A Samuel Caicedo Estefanía Berito Saludamos a todos Los televidentes Adrián García Que también lo está viendo Juan Guamán También Tremendo La gran final Acá se vive Por UCSG Televisión Y el canal de fútbol Fabricio Arteaga También Saludamos a todos Manos a la cintura Por parte del cuadro De Víctor X Atención señores Hay tiro libre Se forman las parejas Atento Don Eder Ávila El portero En el cuadro De Xamora Tiro libre Peligrosísimo Va en daño Y el centro Dueñas Cabezazo No pasa absolutamente nada La pelota Que está con la gente De Víctor Luego de esta cela Junto Recupera Nazareno La pelota Que es dividida La pelota Que no sale Larga Larga Para Nazareno Llegó Mina Y se viene Mina Atento Se viene Xamora Pelota larga Para Mina Ahora es Nazareno Llega Nazareno Antes La pelota Que termina de salir Andrés Silva Antes penal Antes Perdón Antes falta en ataque Por parte del cuadro De Xamora Ya tuvo que bajarlo Porque no lo pudo Justamente superar Al central Del cuadro De Víctor Es muy bien Ahí el lateral Que queda golpeado Que queda golpeado Y lastimado Bueno Va a comentar algo Fred de Israel Mi querido Kaiser Andrés Como ustedes saben Nosotros estamos Agremiados Con la liga Sudamericana De fútbol Amateur El campeón Clinide Va a jugar El internacional En el país De Uruguay En noviembre 11 Va a ir como Representante Del Ecuador Con la amateur league A jugar El campeonato Sudamericano De fútbol Amateur Confirmado Confirmadísimo Confirmadísimo El equipo ya está Todo listo Y bueno Vamos a ver Cómo le va por allá En representación Del Ecuador ¿Guestiones señor Silo? Para irnos a Uruguay Tendremos que irnos a transmitir La liga a Uruguay Permítame Luego deistas Recupera a la gente de Zamora Antes Perfecto Oiga Perfecto El partido de Morguito También Recupera a la gente de Zamora Antes había un empujón Ay Empujón Claro que sí De Iturralde Saludamos A Diego Rafael Quiroz A Julio César Pesantes Póngase pila Señor productora Alista esas maletas Uruguay Atención ¿Por qué no? A Nicole Granja Saludamos A todos Gracias por estar siempre Sintonía Tiro libre Peligroso Ya vamos con las menciones Pertinentes Mina El cinto en laxerino Que lo busca Cuidado el cabezazo Señoras y señores Esto Termina en la cancha De la Universidad Católica De Santiago de Ovaquil Este primer tiempo Llega a su fin Muy bien Ha finalizado la primera parte Real Mosquera Vamos a una pausa Y regresamos con más De esta gran finalísima De la Amateur League Torneo abierto Pero no nos podemos Antes ir Sin dejar De saludar Y agradecer A nuestros auspiciantes A Car Connection Mianova Perfumería El Manava Express La Clínica del Deportista Banco General Rumiñawi Bejeri Visa Cha Sublimación Silva André Auspiciantes oficiales Del torneo Gracias a todos Cero por cero Vibrante Este primer tiempo Acá en la Amateur League Torneo abierto Cero para Víctor X Cero para Zamora ¡Cero! Trascenden La Amateur League 目 deajo Vaiiami Trascenden Tercomen Perf newcom Traf junto Mix La globalización es lo nuestro. Con nosotros serás así. ¡Mira tu futuro! ¿Eres un experto en detectar y desarrollar oportunidades de negocios? Entiendes que el espacio de posibilidades no es tu ciudad, ni siquiera tu país, sino el mundo. Con los recursos que conocerás cómo funcionan y sabrás cómo potenciarlos, lograrás tener una visión de los mercados, de ser proactivo, de crecer económicamente, creando conexiones inteligentes. Ya sea que te dediques a tus propios negocios o trabajes en una empresa o institución, tu mentalidad será la de alguien que crea oportunidades. Estudia negocios internacionales en la UCSG. Vive tu pasión. Vive tu sueño. Agregando valor al potencial agropecuario. Los sistemas y procesos que potencian las fuentes de alimentación y su industrialización son un campo imprescindible y si quieres apuntar al futuro, habrás llegado a una excelente opción. Vas a formar parte de nuestros profesionales, altamente valorados, que logran el máximo de las oportunidades, gracias a la excelencia en su formación. Desarrollarás procesos y productos a través del conocimiento y la práctica, con competencias necesarias para dar valor agregado industrial a la materia prima agropecuaria. Con una formación e infraestructura adecuada para el efecto, con docentes expertos en sus áreas, tendrás un campo profesional en el que muchas oportunidades de desarrollo esperan por ti. Estudia agroindustria en la UCSG. Vive tu pasión. Vive tus sueños. Impulsamos el desarrollo sostenible. Si la naturaleza y sus posibilidades de recursos manejados correctamente es tu vocación, has llegado al lugar correcto. Tendrás la oportunidad de desarrollar habilidades y competencias para potenciar la producción agrícola y el manejo sostenible de los recursos naturales, a través del conocimiento y habilidades prácticas orientadas a impulsar el desarrollo productivo, social y económico de los sectores agrícolas y pecuarios. Serás el responsable de desarrollar la materia prima adecuada y sana para la alimentación, preferentemente orgánica y minimizando el uso de pesticidas y químicos nocivos para la salud. Con una sólida formación teórica y con prácticas en las fincas experimentales con las que cuenta la universidad. Estudia agropecuaria en la UCSG. Vive tu pasión. Vive tus sueños. ¿Estás listo para escoger esa carrera que te catapulta a la cima del éxito? En la UCSG tenemos muchas opciones atractivas, de acuerdo a tus habilidades y personalidad. Da el primer paso y conviértete en un gran profesional. Maestría en Ingeniería de la Construcción en la UCSG. Forma al más alto nivel profesionales capaces de diseñar, gerenciar y fiscalizar obras civiles, como edificios, vías de comunicación, puentes, túneles, obras portuarias, sanitarias e hidráulicas. Mediante la aplicación y el desarrollo avanzado de herramientas, modelos y estrategias de innovación tecnológica. Construyendo el futuro. Maestría en Ingeniería de la Construcción. Vive tu sueño. Vive la UCSG. Los tiempos cambian, pero las oportunidades siguen estando allí, para ti. Mantén tus conocimientos siempre actualizados con nuestro sistema de educación continua. Ahora, en modalidad online, podrás adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos en tu trabajo. Tu mente siempre llena de aprendizajes, no de límites. Educación continua. Aprendizajes que generan valor. Tu mente siempre llena de aprendizajes, no de límites. Bien, señores, volvemos con mucho más acá para el segundo tiempo de la gran final. Todo listo, señor Silva Vamos a ver cómo será Este segundo tiempo Todo listo, saludamos a todas las personas Que están en sintonía A Toño Barrisuita A la señorita Julie N.J. Escucha este usuario, atento T.U.P. Tu churridita Frenchies Terrible, locura También tenemos Nicole Granja Saludos para Sebastián El día de hoy también fue el cumpleaños de nuestro productor El señor José Luis Sass Tuve cumpleaños Bueno ¿Qué dijo por acá el señor? El pastor Increíble ¿Quién habla de wow, 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 no? Todavía quién habla, pero bueno Bien, agradecemos al mejor sonidista del mundo No mienten, no mienten Al señor Gary Barrera El único El único sonidista que no utiliza cable Qué bien, está bien Vamos señores El segundo tiempo Pan, 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 pan Saludamos a Johnny Castañeda A Carlos Vaque Ah, saludamos a Carlos Vaque Los mellizos Los mellizos In the house Carlitos Vaque Vamos amor A la gente por acá Nuevamente A todos Sacará la gente Del cuadro de Victorex Lo haré efectivo Don Iturralde Edison Iturralde Exo Arr No, 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 no Con el pito, señor Silva Muy bien Voy con el pito Con el pito Exo Arr 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 Arranca Con la cancha de UCSK Televisión Y el canal del fútbol Pelota larga con el segundo tiempo Se juega en territorio de Examora Dueñas divididas Este es Gutiérrez El segundo tiempo que arranca con las emociones vibrantes La pelota que termina de salir Ahí saque lateral Sí, señor Para el cuadro de Examora Andrés Silva Bueno, dos equipos que vienen eliminando a candidatos Lo recalco y lo digo nuevamente porque hay que decirlo, ¿no? Nueva Era, Estrella 22, Dorados Justamente el cuadro de familia, Leonidas Black y Blancos Fueron eliminados por estos equipos Zamora y Victores que hoy están en esta gran final Y nos han demostrado que, bueno, pues además de ser una final inédita Todo el fútbol realmente Y que no siempre los favoritos son los que se prevalecen, ¿no? Sino también los que la pelean Los que muestran ciertas cualidades para estar en esta gran final Y los que nunca se rinden Hoy Victores y Zamora son merecidísimos de estar en esta gran final Y bueno, realmente nos han regalado un gran primer tiempo Esperemos que en la segunda parte sea igual Sale ahora en esta oportunidad Iradón Caixido, el capitán Abindaño, la pelota larga, la proyecta Vamos a ver si llega Iturralde Llegó Iturralde, ya le voy a contar los cambios Ya le voy a contar los cambios en el cuadro de Zamora Pertinente, al momento yo les cuento Yo les digo que en Zamora Sale el número 4 Snyder, you pack Yo le puse tu pack Mejor, para no confundirme Ingresa Pedro Alulima Alulima con el número 3 Le puso tu pack como el rapero, ¿no? Sí, señor Bueno All eyes on me Sí, señor Muy bien ¿Quién no? Sí le gusta tu pack, ¿no? La verdad es que no he escuchado Permítame, cuidado Antes estaba ahí, cuidado Cuidado, Jackson Caixido Jackson Caixido, cuidado La pelota con Don Quini, Quina Toa Saludamos a Johnny Castañeda, Carlos Baqui A Toño Barrio Suicta A todos que están en sintonía Oiga, manifestale también a la gente que está preguntando ¿Cuándo juega la selección? ¿Cuándo juega Ecuador? Pues juega el día de mañana frente a México Recordemos que jugó justamente el día jueves El jugador ganó 1 por 0 a Nigeria Sí, señor Pelota larga para Patiño ¿Será que llega Patiño? Llegó Patiño Papam, papam Llegó Patiño Papam, papam Patiño controla el número 5 Patiño Vamos a ver el individual Patiño Señoras y señores No pasa nada El árbitro le dice que se pare Es increíble, ¿eh? Cosa seria Don Víctor Mina, ¿eh? Cosa seria Don Víctor Mina Pelota larga Pelota con Gutiérrez Dividida la pelota Antes No llega Rocafuerte Ahí saca el lateral para el capitán Estoy hablando de Don Calderón 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 Pam, pam, pam Pam, 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 pam Usted lo disfruta por UCC Que televisión Andrés Silva Bueno, vamos a ver Me dijo que hubo una variante En el cuadro de Zamora Vamos a ver si a lo mejor También se anima Víctor Palacios Palacios, permítame, Mina Quina Toa Don Ken y Quina Toa Les cuento que se juegan 30 minutos en cada tiempo Con lo que hemos visto el día de hoy Yo entendería que a lo mejor el cuadro de Víctor Debería ser que estuviera adelantándose en el marcador Pero realmente ha resistido muy bien Prenda los motores Porque se viene Víctor y JT Saben daño Juega con Iturralde La aguanta Las costinas La protege Prefiere jugar con su compañero Este es Gutiérrez Aparece Rocafuerte Proyectando la gente de Víctor Juega con Dueña nuevamente Pared perfecta La sierra el capitán Muy bien Caicedo Se está llevando todos los aplausos Caicedo Pelota dividida para Mina Antes va a llevar O no Llega Murguito Llegó Murguito Pero antes la pelota que es dividida Llega a las instalaciones de Don Keny Quina Toa El hombre que presiona Es Don Jackson Caicedo Andrés Silva Bueno, realmente ahora En esta segunda parte Vemos que está haciendo lo contrario Ahora Zamora es el que propone El que busca Y Víctor Todavía no encuentra el camino En esta segunda parte Luego de lo que fue el monólogo En la primera parte Pelota Comi Vivero le iba a decir Ojo Vivero Todavía es el goleador actual ¿No? Vivero va a estar viendo En estos momentos el partido Le mandamos un saludo al Spiderman De seguro que está diciendo Yo le digo el Beno Que no marque gol Para quedar goleador Gutiérrez Pelota larga de Gutiérrez La saca perfecto Jan Castañeda Aparece Cajias Al momento Nazareno Perfecto Caicedo Se viene el cuadro Azul Muy bien Rocafuerte Cortando los tiempos Aparece Patiño Y este dueñas Siga dueñas Lo buscan A Iturralde Caicedo nuevamente Dueñas por el centro Prepare la bomba Vamos a ver El capi El capi El capi Directo Aparece el portero Ávila Está ahí la araña Ávila No se le escapa nada La araña Y aparece Aparece ya un poco El sol Aparece ya un poco Los reflejos Del sol Ojalá Porque acá estamos helados Las manos ya las tengo congeladas Está realmente fuerte el Pacheco Y eso que solamente estamos a 25 Permítame mano Mano, mano Pero antes Antes, antes, antes Había Offside Por parte de Iturralde Saludamos a los usuarios En Facebook La única Vivero Toño Barrezeta Nuevamente A Yanira Zamora Torres ¿Sabe que me gusta De todo esto Andrés Y a las personas Que están en Centro Unida Equipos como Zamora Voy a hablar de Zamora Un equipo muy Muy agradecido Me gustó cuando dijeron Este partido Se lo dimos ya A las manos de Dios Bueno, realmente Ambas escuadras Y algunos equipos Realmente vemos La unión que hay Son realmente Muchos amigos Compañeros Que le dedican tiempo Sacrificio a prepararse No solamente para llegar A una final Sino todo lo que es el camino Le dieron duro Duro dueñas Desde participar en el torneo Las instancias Realmente Hace mucho también Lo que es el sacrificio De cada uno de los integrantes De los equipos Y bueno, acá Hombre caído Dueñas Como usted decía Que realmente Se queja bastante El dolor Y vamos a ver Si ya Puede asistirlo ahí O si puede continuar Entonces le decía Es del compañerismo La creencia ¿No? Ahí lo vemos En la puesta de la Don Quini Quina Toa Se toma unos cuantos segunditos En este segundo tiempo A nuestros oficiantes Car Connection Mianova Perfumería En Manava Express La clínica del deportista Banco General Rumiñavi BGR Visa Jack Sublimación Silva Andrey Oficientes y oficiales Del torneo Muy bien El día de mañana Está de cumpleaños Andrey Castro Dirigente del cuadro De La Naranja Mecánica Bueno Un saludo para toda la gente Un saludo para toda la gente De Naranja Mecánica Que está participando En el torneo De segunda categoría Equipos que No, no Yo vi que Le celebraron Le celebraron Pero el oficial Es el día de mañana Día domingo Ok Yo la había puesto en sus redes Oiga Es contagiosa la canción De Naranja Mecánica Le cuento A ver Tienen que hacérmela escuchar No la he escuchado La cuti la canta Cantante Saludos para Oiga Y por cierto Hablando de eso Ávila Que está jugando En estos momentos Para Zamora Pertenece a Naranja Mecánica Está jugando ahí Justamente en segunda Eder Ávila Que ya tiene experiencia En segunda categoría Que jugó con los búhos Justamente en un torneo ahí Así que saludos para Eder Ávila Perfecto Ahí lo vimos Don Rubén Darío Zamora La revienta Don Calderón Caicedo La pelota Que se juega todavía En territorio azul Aparece a Bendaño La pelota que le hace Un extraño Juega ahora En territorio amarillo Vamos a ver Si llega a Murguito Llega perfecto Ahora Caicedo La protege Caicedo Siga Caicedo Perfecto el 4 Acosta es un titán Acosta es un titán Un titán El capitán Del cuadro de Víctor Andrés Silva Bueno Y va a ser duro el camino Así dicen Va a ser un duro camino Para Naranja Mecánica Porque va a estar Con equipos históricos Como lo son Everest Como lo son Patria Por supuesto Liga deportiva Estudiantil Bueno En fin Algunos equipos Realmente es un torneo Muy fuerte El torneo De lo que es La región Guaya Dueña Tacco nomás De dueña Que jugada La que acaba de ser La gente de Víctor No se entendieron Dueña de que pelea Nazareno nuevamente Aparece Caicedo Le comete en falta Gutiérrez El árbitro dice Que juegue Continúa el compromiso Castañeda Aparece Jan Castañeda Siga Castañeda Le cometen falta Siga Nazareno Caicedo Caicedo Mina era el hombre Que se animaba De larga distancia Sobre las interacciones De Kenny Quienatoba Antes hay un hombre caído Es Gutiérrez Y parece que es de gravedad Hay hombre caído Hombre caído Ya lo van a entender Y yo aprovecho nuevamente Para recalcar Lo que nos decía Hace cuantos minutos Nuestro gran compañero Amigo por supuesto Fred Que el campeón De la categoría Over 30 Clean y Dead Jugará la liga Sudamericana de fútbol Amateur En el país de Uruguay En el mes de noviembre Más de 8 países En escena Y el representante Por supuesto de Ecuador Será Clean y Dead En este sudamericano Así que bueno Un orgullo para todo Lo que es la amateur league Y todos los que Bueno pues la conforman Los que organizan Los que internan Esta liga Pues que nuestro campeón Este participando En este torneo Sudamericano Israel Si señor Hay que felicitar Hay que apoyar Y gracias a la gestión En esta oportunidad De quedar campeón Por supuesto De quedar campeón A nivel internacional Eso es vital Y también agradecer A las autoridades El señor rector En esta oportunidad Del ingeniero Walter Mira Agradecemos Por el compromiso Con el deporte amateur Acá en las instalaciones De la Universidad Católica Y es vital Porque aquí Es el punto de partida Para todos los futbolistas Por supuesto Cuénteme señor Silva Y mi cedilla también De equipos A mí lo de Naranja Mecánica Es un claro ejemplo De jugar lo que es La amateur league Ahora participar En la segunda categoría Eso habla también Del crecimiento De los equipos Sí señor Aparece ahora Caicido Se equivocaba Caicido Deueñas Aguilima Hasta el día Hoy Lo he mencionado Solo fue para el cambio Miguel Guaro de Zamora Pelota Larga para Patiño Llega Patiño Vamos a ver Los hombres En la marca Cuidado Se complica Perfecto La sacada Víctor Mina Hay tiro De esquina Andrés Silva Muy bien Y hay que decir también Algo que destacar Que este Climide Tiene jugadores profesionales Que ya saben Lo que son estos torneos Sudamericanos Que ya han participado Con sus distintos equipos A lo largo de su carrera Profesional Como son Víctor Montoya Camacho El mismo Walter Seah En fin Por nombrar algunos Así que Eso habla también De la riqueza De que hay jugadores Que también participan Va en daño Al córner Se forman las parejitas Atento El portiro Ávila Vamos a ver Luego de estas siglas Cuento el centro Que va el portero La araña Que a Parixi Segura Andrés Silva Bueno Ahí estaba Yo se lo decía Va a ser muy difícil Que hoy Alguno de los porteros falle Hablamos de Edr Ávila Y Quino Toa Que están muy seguros Israel Bueno Ahí coció a costa Que le dice Que es pigri Por favor al árbitro Tarjeta va a ver Va a ver tarjeta amarilla Seguro Sí Seguro la tarjeta amarilla Es para Si no me equivoco Este es Murguito Es Murguito Sí señor Bueno Hay tiro libre No la dejó sacar bien Saludos para Kiara Que está de cumpleaños Feliz cumpleaños Kiara Saludos para Kiarita Kiara Tiene nombre de La que aparece En Mortal Kombat Kiara 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 Wins Saludos también para China Que está en sintonía Ok Saludos entonces Para China Dueñas Dividida Dividida la pelota Gana Dueñas Gutiérrez Aparece el hombre Del pelo castaño Lo menciona Alo Lima Y este es Cacchia La pelota Que es larga Aparece el pecho De Murguito La revienta No se quiere complicar Lo buscan Ahí Turralde Antes había una falta Sobre el número 6 Sobre Cacchias Sí señor El número 5 Es que saca las palacios Rápidamente Usted lo vive Lo disfruta ¿Por dónde? Por UCSG Televisión Y el canal del fútbol Un saludo también Para un gran amigo Que nos está viendo Desde Irlanda Guillermo Guerra Que se fue con su productora Irlanda A hacer un documental Interesante Así que Un deporte También de Lo que es integración Así que bueno Ahí vamos a estar viendo Qué hace el señor Guillermo Guerra Con nombre y apellido Es el mundial De rugby inclusivo Inclusivo Imagínense Ni se diga Señor Mosquera Rugby inclusivo Así que Está nuestro Gran amigo Gino Guerra Guillermo Guerra Bueno Los Guerras están allá Por Irlanda Solo le pido Que me traigan Un llavero de McGregor Nada más quiero De Miraflores Para el mundo Ahí van Los Guerras Dividida la pelota Que ha sido Lo Madrugan Pero antes había una Queña falta de roca fuerte Imagínense De hacer Escala en Amsterdam Para luego llegar a Dublín Muy bien Qué locura, ¿no? Sí, sí los vi Sí los vi Y es verdad Yo también voy a pedirles Un recuerdo y todo es allá Sí Bueno, señores y señores Que me traigan una gaita No, pues las gaitas Son de Escocia Pero también en Irlanda Las venden Es que los irlaneses También tienen gaitas Ah, ok, 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 ok Incluso las falditas Las falditas esas Que se ponen Para cantarla Tocar todo ese instrumento Ya Pero usted cuando se va A la playa O alguna cosa Usted no trae nada Y usted quiere pedir Increíble Usted es el cárgame Las puertas acá No, para nada Permítame luego Se equivoca No se quieren complicar Ahora es el momento Para el cuadro de Zamora porque en lo que es Víctores lo ha hecho Muy bien Patiño El día de hoy ¿A qué delantero? Saludamos a Yesenia Abriones Saludos para la familia Ávila Abriones ¿Será familia del portero Éder Ávila? Por supuesto Saludos para nuestra Bueno, pues gran televidente De Yesenia Abriones Bueno, saludamos a Yesenia Apoyando a Éder El día de hoy Ahora la maneja Y este es Hernán Mina Nacerino Jean Castañeda Lo buscan a Mina A París y a Costa Este es Gutiérrez Pilota larga con Patiño Llegó Patiño Siga Patiño No le puede ganar el duelo Uno contra uno Al momento Alulima Ira Antes Don Víctor Mina Fred Molina Mi querido Kaiser Andrés La gente pregunta ¿Por qué el papam papam? Cuéntanos la historia La gente Hay que hacer algo Con ese sonido Tiene que patentarlo Está pegando durísimo Con todos los televidentes Sí señor El papam Es el nuevo orden Así es ¿Usted recuerda la ECW? Por supuesto Ok, bueno La ECW Sí, pero ellos tienen la música Y nosotros hacemos el sonido Con la boca, pues no Claro Es verdad Nosotros entonces serían nuestro sonido El papam papam Tiene el origen de la ECW Con el nuevo orden Bueno, pero explique que es Siguiendo el ritmo de la canción De el nuevo orden Que era obviamente un grupo integrado Por grandes luchadores Como el señor Hall Hogan Kevin Minash No es Kevin Minash Perdón Es Kevin Minash Kevin Minash Perdón, Kevin Minash Miga Minash es la cantante Perdón, me confundí Kevin Minash Kevin Minash Y el chico malo Hace poco falleció Tiene unos meses Nada más que falleció Bueno, era un gran grupo Claro, era más o menos Como los Degeneration Es que claro De ahí se inspiraron De ahí se inspiraron los Degeneration ¿Qué le ocurre, señor Silva? Y también, por supuesto Otros grandes grupos como A ver, de ese ahí Evolution Evolution, otra gran camada Que salieron Y ahora poco Los Nexus Todo ese tema De grupos de ahora ¿No? Marcaron un antes Y un después Definitivamente Busques el nombre Del hombre malo No recuerdo ahora Scott Hall Perdón Scott Hall Excelente Scott Hall Kevin Minash Y Hulk Hogan Sí, señor Señora, si sigue Ni existo Y está cero por cero Nuevamente Ya saludamos A tu churrudita Franchis Que está de cumpleaños ¿Qué manera de pedir saludos? Saludos para tu churrudita Franchis Franchis Saludamos a ella Hoy está de cumpleaños Entonces invita a su cumpleaños Saludos para churrudita Franchis Deportivo Cali Apoyando a Víctor Vamos Gutiérrez Elisandro Díaz Se viene ahora Pelota larga Con nada más Y nada menos Que Iturralde Haciendo la pausa José Perea Tengo que poner Tres hombres importantes De cada equipo Como hombres destacados En Deportivo Zamora El trabajo de Ávila Calderón Caicedo Y de Hernán Mina Esos tres hombres Bueno, el cabeceo Realmente se ha mandado Un buen partido El defensa Que es el capitán En Víctor X Yo no puedo dejar Afuera A Doeña Que partidazo Se está mandando Patiño Patiño Y yo lo sumaría Al capitán José Acosta Sí Esos tres hombres Realmente Ha sido un trabajo De hormiga De ambas escuadras Pero bueno Por ahí Uno A lo mejor Podría decir Que figura Un poquito En más Saludamos A nuestro compañero Gianni Gallardo Cuidado Se complicaba Directo al arco Cuidado Bomba 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 Oiga Mala salida Por parte de él Por tiro Ávila No se entendió Con su defensa Y de eso Se quería Aprovechar A Ben Daño Y se viene Patiño Prenda los motores A Ben Daño Patiño 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 Está Patiño Señora Sí, señores Hay Corner Y reclamaban penala Pero me parece Que no hay penala Pero acá la gente Obviamente Se alza A reclamar El árbitro Pero no había penal Oiga ¿Cómo no lo pueden parar Al Patiño? Es realmente Qué jugador Es una bala No lo pueden parar Al hombre Diecisiete Sale el número dieciséis En el cuadro de Zamora Ingresa Joey Arroyo El cantante Arroyo No No había penal Bueno Que lo entrevistamos En la previa Arroyo Con el once Joey Arroyo El cantante Vamos a ver si canta Los goles Vamos a ver si le mete Chocolate al asunto Acá está Johnny Castañeda Que nos dice Pam, pam, pam Zamora campeón Saludos para los primos Aguirre Navas Casi caigo Le cuento Casi Casi caigo El centra Que va Cuidado Casi Casi Por eso lo leo antes Y lo pienso dos veces Bueno Siempre tiene que haberlo chistoso Cuidado Pina, mina, mina, mina Quina toa Salvando Cuidado Antes había falta Pero no creo que era tanta complicación Bueno Salía con todo Jugándose el físico Quino toa Y ahí estaba el delantero del cuadro De Zamora Increíble Le da la jugada Y esto va a ser Los últimos minutos Yo pienso Israel de la segunda parte Estos pelotazos Endemoniados Por así decirlo Que ponen en peligro A las defensas Ahí lo vemos A Chan Castañeda También Por supuesto A mí me gusta esto Los muchachos Hay ese compañerismo Entre rivales Veo esos colores Y me imagino La pelea entre Scorpion Y el Sub-Zero Sí, señor Azul y amarillo Señores Saludamos A A Lulima Yupac Que están en sintonía Toda la gente de Zamora Fuerte abrazo Se viene ahora Y este es Rivera La pelota Que jugaba con Ortex Ayuxaque lateral Ustedes los viven Y lo disfruta Por Uxex Televisión La narración de Kayser Mujere que les habla Y Andrés Si le en los comentarios Aparece Palacios Pelota larga Para Hernán Pero así no Así va a ser Muy complicado Señores Nuevamente Saludamos A Rafael Quiroz A Julio César Pezante Bolaños Existe un día Un fuerte abrazo Para todos Nuestros seguidores En Facebook Uxexe que Televisión Le cometen falta Dice el árbitro central Que no hay nada Que se levante La pelota Que es con Perea La revienta Vamos a ver Si llega Murguito Antes Don Kenny Quina Todo Andrés Silva Bueno Ya son minutos En los que Los equipos Tienen que estar concentrados Israel Tratar de evitar Cualquier tipo de error Más que todo En la salida Que veo que todavía Le cuesta Zamora Vimos Hace minutos Contados Esa falla De Avila Lo que ha hecho Un partido muy bueno También lo mismo La zona central Así que cuidado Ahí Pelota larga Si señor Cambio de frente En esta oportunidad Se juega en territorio Bomba 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 Iturralde Pero antes Aquí apoyando A Víctor FC Saludos Saludos Para ellos Ya les cuento Los cambios Señor Andrés Silva Rapidamente Saludos para toda la gente Que está en sintonía De seguro Muy bien El apoyo Hacia sus equipos Ahí obviamente Ante la gente De Víctor Sale Néstor Ortiz Veo que calientan Ingresa Zamora Con el número 15 Si señor Otro de los jugadores Que entrevistamos Ojo que hay dos Dos variantes Que creo que se vienen En la gente de Zamora Cuidado Perfecto Saludamos también El expertano Aguirre Que ten Se entendió Un fuerte abrazo Por el expertano Se viene Víctor Saben daño Protegiendo Oiga este nazarino Está por todas partes De la cancha Es increíble el trabajo Que está realizando Andrés Silva Bueno Ahí vamos A ver Ya se viene Otro cambio en Zamora Cuidado Otro cambio en Zamora Esto es una locura Todo el mundo La quiere ganar acá Bueno Permítame Y se mire para el acción Lo buscan a Mina Perfecto Gran cierre De Acosta Increíble Lo que está pasando Usted le viene ¿Por dónde Andrés Silva? Por UCC Televisión Y el canal del fútbol Si señor Gracias a todos Por estar siempre en sintonía Cuidado Se viene Víctor Se viene Víctor Proyectando al momento Y este Saben daño Los corazones Que no dejan De latir Los corazones Que no dejan De alentar Saludamos a todos Cambio de frente Y se viene Rocafuerte Quiere la primera Aquí el campeonato Va Rocafuerte Rocafuerte Sigue Rocafuerte Ante ese El árbitro dice Que no hay ninguna falta Recupera al momento Este es Mina Pelota con Caicedo Y este es Dueñas Ganó Dueñas Perfecto Sigue Dueñas Incursione Dueñas Tiene con quién descargar Aparece Gutiérrez Este que levanta la cabeza Gutiérrez Cambio de frente Ahí está Patiño 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 La primera Patiño Salva la araña Nuevamente Iturralde Dos hombres No se lo puede creer Increíble No se lo puede creer Lo que acaba de perderse La gente de Víctor Patiño Manos a la cintura Es la más clara En este segundo tiempo Andrés Silva Y quedaba la pelota Reboteando en los 5.50 La tuvo Iturralde Que primeramente Remata en primera instancia Israel Y luego aparece ahí Patiño La figura De lo que va del partido Para mi candidato Hacer la figura del partido En segunda instancia Otro remate Pero muy bien ubicado ahí Eber Ávila La araña La termina sacando Y casi Acá si cantamos La primera acá Acá vemos la repetición Que salvada la de Ávila Sí Miren en segunda instancia Ahí El remate Que va a ser Tranquilo por acá Tranquilo Usted ya pensaba ¿Qué? Espera Ávila por aquí Cuidado Increíble, ¿no? Increíble Saludos Diego Armando Cineño Dice Vamos Víctores Por acá Oiga Va a haber cambio En Zamora Va a ingresar el 29 En En Zamora Ahí ingresó de hecho Ya el 29 Ya vamos a confirmar Quién sale Carlos Góngora Si no me equivoco Es Ya le cuento el cambio Ya le cuento El cambio Cuidado que se viene Víctores Sale Jan Castañeda Sí señor Es Góngora El que ingresó Góngora 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 con el número 29 Perfecto Ahí está el cambio Góngora Bueno Oiga Por acá Los aviones Pasan Pero súper cerca Increíble Patiño La controla La bombona Se entra Patiño Perillenamarca Caicido Góngora Que se bautiza El cuadro de Víctores Se va Se va a vendaño Se va a vendaño Se va a vendaño Qué lástima No puede ser Saludos para Obi-Wan Kenobi Que está en sintonía Saludos para Obi-Wan Qué lástima Dicen por acá Los compañeros Rivera Le dice Le grita Que no salga Pero si no está Al 100% Andrés Yo creo que debe salir Yo creo que debe cambiarse Bueno Va a levantarse Va a levantarse El hombre Del cuadro de Víctores Y bueno Vamos a ver qué ocurre Sale cogeando Sale cogeando Ahí está No puede Definitivamente no puede Me parece Si lo habíamos entrevistado En la previa Al número 10 De cuadro de Víctores A vendaño No puede Me parece Israel No puede El hombre de Víctores Lástima Lástima Se va llorando Vendaño Fuerte el golpe Zamora Bueno Tiro libre Peligroso Si Boris Palma Ingresa Y Boris Palma Ingresa Atentos entonces Ahí ingresó el 11 El hombre y los mechones Amarillos El 11 ingresa Por A vendaño Que se va lesionado Saludos para Kiara LS No este nos haga Kiara Saludos para ella Bueno Directo al arco Sobre las instalaciones de la araña No pasa absolutamente nada Por acá saludamos a Kiara Saludos para Todos los que están Siempre Cuando son las 11 y 43 De la mañana Recién Recién están saliendo Los primeros rayitos de sol Qué frío que ha hecho En la mañana Sí Qué frío Bueno señores Gracias a todos A nuestros oficiantes Car Connection Mianova Perfumería El Malonexpress La clínica Leliportista Banco General Lumiabi BGR Visa Cha Sublimación Silva Andrei Gracias a todos Me dice por acá Delgado Estefano El motor del equipo De Víctor Sale Y creo que sí A Vendaño Era el hombre De los tiempos Y espacios En el cuadro De Víctor Más que todo El que gestionaba Las jugadas Israel Siempre los pases Buscando a los compañeros A las espaldas De los defensas Es un jugador Que tiene muy buena visión Amplia visión De juego A Vendaño El día es que se va Y ahora se viene Zamora Vamos a ver Cómo toma esto Está caído Un hombre Que es Gutiérrez Aparece ahora Perea Siga ahora Este es Agulima Cuidado Pelota comina Este es Góngora La pelota Que es dividida Aparece Cajias Este es Palma Aparece Zamora Usted es El Biblio Fruta por UCSG Televisión Andrés Silva Bueno Minutos cruciales Israel Minutos Importantísimos En donde debe primar La concentración Israel Mosquera Para estos minutos Finales Yo creo que Si no hay alguna jugada Importante Esto huele a penales Esto huele a penales 27 minutos Permítame Se viene Está la primera Está la primera No, no, no La araña Ávila Antes está Viturralde Yo creo que tenemos que ir buscando La figura del partido Después será de los penales Porque la pelota es larga Con Góngora Llegará Nazareno 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 Murguito Murguito Señor Alex Al cierre Parte Final Señores Parece que habrá penales Saludos para Toño Berresueta Vamos Amor A campeón Dice Toño Berresueta Diego Chávez Director técnico del cuadro de la familia Saludamos Un fuerte abrazo para él Y a toda su bella familia Saludos también para Diego Calvo Piña Roca fuerte Llega Con Nazareno Falta 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 Y me parece que para la tarjeta Porque se escapaba el hombre ahí de Zamora Si señor Si señor Bueno no se que reclama tanto el hombre de Víctor Esa Tiro libre para Zamora Dice Kiara Dale Alex Palacios Número 5 Palacios Bien El cuadro de Zamora Ahí lo ven en pantalla Don Alex Palacios Atento Don Kenny Kinatua Esta puede ser la última del partido Atento Kinatua Saludos para Camisama y Mr. Popo Que están viendo la final En el Templo Sagrado Saludos para el Maestro Karim También que está en sintonía Bueno Cuatro hombres Tres barreras Tres hombres en barrera Atención Tres hombres en barrera Las personas que están en sintonía Esta es la gran final del torneo abierto Tres hombres en barrera Mano en la cintura Atento Alex Palacios Atención Luego de esta se las cuento Señoras y señores Atento esta Mina Tinta Peña está a rollo Vamos a ver Luego de esta está Ahí está Mina Se forman las parejitas Si esto cae Señoras y señores Será La gran final La saca la gente Mina Nazareno Cuidado Dueñas La saca de cabeza No se quiere complicar Aparece Rocafuerte Nuevamente Mina Buscando Proyectando a Don Kinatua Andrés Silva Yo creo que Vamos a los penales Yo también pienso que nos vamos a los penales Saludos para Nicole Granja Que está en sintonía Como parece que ya es tradición En estas últimas finales De la Amatür Liga Esto habla de los cerradas Que son Los divididas que son Y nos quedan nomás Los penales Se vienen los penales Señores Se vienen los penales Sacarajo Si acosta Atención Atención Señoras y señores Juega rápido Con Riviera Juega ahora Con Palma Se viene Víctor Esquiere El gol Palma El centro Que va por Palma Lo busca Ventural de la saca Caixido La pelota Cerca de la media luna Góngora Dividida la pelota Aparece Gutiérrez Se termina el partido Señoras y señores Hay falta Pero el árbitro Prefiere decir Que eso Termina Cero para Zamora Cero para Víctor Y se viene Pan 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 Penales Hay penales Acá en la católica Se definen los penales Y quien y quien a todas Se arrodilla Bueno Se arrodilla Señoras y señores Hacemos una pausa Cortita Y ya venimos Porque se vienen los penales Y acá sale el campeón Será para Zamora Será para Víctor Hay penales Pausa cortita Y ya volvemos La 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bazamora! ¡Adicción! ¡Valloe me parece eh! ¡Y Nazarino! ¡El número ocho! Nazarino Lordазarino ¡Con Nazarino! El primer penal ¡Adicción! ¡Nazazarino... ¡Nazarino! ¡Kinatoa! ¡Kinatoa! ¡Kinatoa gigante! ¡Kinatoa gigante! ¡Tapa el primer penal! Señoras y señores, se pone adelante y al parecer hay un problema con Kino Toa. Bueno, parece que se lastimó el portero en esa atajada. Se estiraba con todo Kino Toa, que muy bien lo hizo. Kino Toa, que ya conoce de esta, Israel, en las atajadas lo hizo muy bien Kino. Ahí estaba la primera para Zamora que falla y ahí estaba Kino Toa. Cuidado que donde se lesiona Kino Toa, ahí le están dando los primeros auxilios al portero del cuadro de Kino Toa. Increíble, muy bien. El primer penal va para el cuadro de Zamora, que lo acaba de fallar. Ahí está, la repetición. Se recupera Kino. Fantástico Kino Toa, como siempre. Ahí estaba la repetición, muy bien atajado por parte de Kino Toa. Ahora irá Rocofuerte frente a Ávila. Se viene, señoras y señores. Va la araña. Va Rocofuerte frente a la araña. Atentos. Corazón X-Spiring. Saludos a Rafael Quiroz a todos. Va Rocofuerte. Papán, papán, Rocofuerte. Gol. Gol de Víctor X. Está ganando esta tanda de penales. Muy bien pegado por Rocofuerte. Fuerte de derecha al ángulo superior del portero Ávila. Nada que hacer para Ávila. Por más que se lanzó muy bien, adivinó de dónde. Ese remarte muy fuerte. Ahí está. Lo estamos viendo a repetición. Bien colocado, fuerte. Adentro. Ahí está. 1 a 0 gana Víctor Es. Ahora es el turno de Palacios. Axel Palacios. Atención. Saludos a todos en sus casas. Muchos nervios seguramente. Va Palacios. ¡Palacios! ¡Kinatoa! ¡Kinatoa! ¿Por qué te haces tan gigante en estos momentos, Kinatoa? Te estás convirtiendo en el héroe. Te estás convirtiendo en la figura de la final. Víctor X, señoras y señores, se está asegurando. Acaba de fallar Zamora a su segundo penal. Y Víctor X está con un pi medio para levantar el título, Andrés Silva. Bueno, qué remate muy avisado del hombre de Zamora. El número 5. Y ahí aparece la figura de Kinatoa que comienza a hacerse ya. La figura del partido Israel. ¡Qué atajada! ¡Qué atajada! 2 por 0 en ventaja por parte de la gente de Víctor Es. Bueno, vamos a ver si acá trata de descontarlo. ¡Va el capitán! Vasco se acosta frente a Ávila. Frente a la araña. Frente a la araña. ¡Atención, señoras y señores! ¡Manos a la cintura! ¡Penales y los comentarios que están con Andrés Silva! ¡Atentos! ¡Va José Acosta! ¡La familia de Víctor X atenta! ¡Los corazones que esperen! ¡Todavía no, señores! ¡Va el capitán! ¡Gol! ¡Gol de José Acosta! ¡Manos al cielo! ¡Manos al cielo! ¡Y es el turno para el cuadro de Xamora Andrés Silva! Bueno, colocado ahí justamente. Se iba para el otro lado Ávila. 2 por 0 ahora sí. Lo gana Víctor Es. Y está difícil, ¿ah? Está difícil. Ahí está. Bien colocado. No supo adivinar ahí. Justamente Ávila. Y ahora va el tercer remate para Zamora. El tercer penal para Zamora. ¡Cacias! Bueno, si este lo falla, no sé qué decirte, ¿ah? Atención, Don Kenny, Kina Toa. Saludos a todos en sus hogares. ¡Va Cacias! ¡Atentos! ¡Cacias! ¡A la botón! ¡A la botón! ¡La botón no lo puedo creer! ¡Una mañana y tarde para el olvido en los penales, Zamora! ¡Una tarde para el olvido! Si este penal lo convierte en la gente de Víctoles, queda campeones. ¡Queda campeón! Y algo que hay que decirlo histórico y por primera vez, que la tanda de penales se va a resolver tan rápido y que hay un equipo que haya fallado tres penales seguidos. Increíble lo de Zamora. Increíble lo de Zamora. Obviamente también que darle el mérito a Kino Toa que tajó dos, pero esta tercera la mandó arriba. La mandó arriba, increíble. Increíble. Y veo ya llanto en los chicos de Zamora. Va Patiño, ¿ah? Veo mucho llanto. Si no se pueden ayudar con una toma rápido. Atentos, señores. Mucha, qué lástima, ¿eh? Se define acá todo. Ir a Iturralde por el campeonato. Este es Iturralde. Frente a Ávila, Iturralde. Por el campeonato. Este es Iturralde. ¡Oh! ¡Campeón Víctor! ¡Ore! ¡Campeón, campeón, 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 campeón! ¡Gol! Iturralde. El gol del campeonato. Víctores lo festeja. Víctores por todo lo alto. Víctores es el campeón del Amateur League. Torneo Apertura 2022. Andrés Silva, quien a Toa es la gran figura. Bueno, qué final infartante que tuvimos Israel Definitivamente, y te lo había dicho Me parece que había hecho mejor los papeles Víctores en el resumen, el compendio General del partido En un primer tiempo, en que fue casi un monólogo De Víctores, la buscó, no cedió Y todo se llegó también porque Zamora Mejoró en la segunda parte, pero aún así Creo yo que fue el equipo que más insistió, que más Buscó adelantarse en el marcador y en los penales Tiene un portero sumamente Figura como la esquina toda Definitivamente la figura del partido El portero del cuadro de Víctores que le está dando Un título, el primero me parece que es Para la gente de Víctores, merecidísima copa Vaya parte baja Andrés Silva, todo suyo Todo suyo, lleva el micrófono Señor Silva Perfecto, bueno ahí vemos el festejo Por parte del cuadro de Víctores Si me pueden ayudar también con la gente de Zamora Yo no puedo dejar atrás El trabajo de lo que ha hecho Zamora Yo no puedo dejar atrás el trabajo de la gente de Zamora Agradeciendo al Todopoderoso Por el camino que han hecho Muchachos Han hecho algo impensado Han dado todo y de rodillas siempre ante el más grande Hoy dejaron todo y me quedo con esta postal del cuadro de Zamora Fantástico, ambas instituciones arrodilladas Agradeciendo todo un proceso No crean señores que todo es fácil El fútbol amateur Tiene muchas complicaciones Y se le está dando el espacio necesario a través de UCSQ Televisión Y lo vemos al campeón agradeciendo Se lo han logrado Lo han merecido Lo han trabajado Cada noche, cada día Frustraciones que han pasado Pero hoy es para sonreír muchachos Felicitamos al cuadro de Víctores Y vemos la copa para el vicecampeón Esa copa tendrá el nombre del cuadro de Zamora Lo han luchado Lo han trabajado señores De la mejor manera Agradecemos a todos Como siempre que están en sintonía A todos Absolutamente a todos Una final infartante Gracias a los penales A nuestros Dirigentes A todas las autoridades Que han creído en este torneo Gracias A nuestro señor rector Walter Mira Sí señor Gracias Por apoyar al fútbol amateur Por apoyar La amateur league En este torneo Y Les digo algo señores Hoy Hoy más que nunca Hoy más que nunca Gracias Gracias por darnos este espectáculo Familia de Zamora Familia de Víctores Gracias a todos Atencios entonces Y vendrá el momento de las premiaciones En Zamora Una lástima Los tres penales fallados Mientras que Víctores aseguró Y la copa del campeón Ahí está La copa del campeón Es para el cuadro de Víctores Y a título personal Quienes habla Caixa Hermosquira Voy a decirlo Felicidades Víctores En algún momento Lo mencioné en el programa Qué complicado Que es Víctores No aprovechando Opciones claras Hoy lo han hecho Muchachos Hoy esa imagen Queda atrás Hoy voy a hablar Del campeón Bueno Estamos aquí Hoy voy a hablar Del campeón Voy a hablar Del cuadro De Víctores Bueno Y Andrés Silva Seguramente tendrá Invitados de lujo Invitados de primera Debe tenerlo Quina Toa Ahí lo vemos A Gutiérrez A Costa Murguerito Rivera Dueñas Citurralde Zamora Quina Toa Rocafuerte Rivera Dueñas Gran gestión Gran gestión Vamos Andrés Silva A parte baja Estoy contigo Andrés Bueno Bueno estamos acá Obviamente viendo ya La premiación Para una de las figuras Del partido Así es La figura del partido Mejor dicho Quino Toa Por parte de gente De Víctores Ahí está recién A través de Fred El premio A la figura del partido Ahí está Bueno Definitivamente espectacular Lo que hizo hoy Quino Toa Para su equipo Ahí está Ahí estaba entonces Como figura del partido Por parte de Víctor Si se nos ayuda Con unas palabras Ven acá Justamente ahí Si podés dialogar Con la figura del partido Como estás Bueno merecidísimo Hoy la figura del partido Y la copa Merecidísima Te la llevas a casa Muy buenos días A todos los presentes Primeramente Gracias a Dios Por esta gloria Todos saludemos a él Todo nuestro grupo Es bendecido Glorificado Por él Esto se lo dedicamos a él Y a todas nuestras familias En la casa Lo trabajaron Desde que inició el torneo Hace algunos meses Se veían en esta final Bueno pues como equipo Lo habían trabajado Obviamente Ya en unión Con todo el grupo ¿No? Si Nos tocaba muchachos El torneo pasado Nos quedamos En un cuarto de final Esta vez Tuvimos nuestra revancha Y lo supimos hacer De la mejor manera ¿Cómo te preparas Para los penales? Porque no es la primera vez Que lo haces Ya has tenido Esta tanda de penales En donde has sido figura Y nuevamente lo logras Bueno pues eso también A la bien de ti Tu preparación individual Si desde muy pequeño Este trabajo Desde muy pequeño Preparación Dedicación Entrenamiento Gracias a Dios Tenemos una experiencia En el recorrido Muy bueno Lastimosamente No hemos llegado A donde queremos Pero siempre Nos hemos dedicado A esto Y hoy día Se dan los resultados Voy a festejarlo Con la familia Con los amigos Con el grupo Con todos ¿No? Esto se lo vemos A todo el grupo A Dios A toda nuestra familia Que por ello Estamos hoy en día Aquí luchando Luchando día a día Para salir adelante Dale Quino Felicidades Entonces ahí está La figura del partido Aquí a través de UCC Televisión Y el canal de fútbol Ahí está Bueno aplaudido Por todos sus compañeros Por todos sus compañeros Y se viene el pasillo Para Zamora Israel Mosquera Se viene el pasillo Para Zamora Que bueno pues Es el equipo que quedó En segundo lugar En este gran torneo Israel Si completamente De acuerdo conmigo Andrés Y con la cabeza En alto muchachos Con la cabeza en alto Esto Esto es de ganadores Esto es de ganadores Chicos de Zamora Lo han hecho fantástico Eder Ávila Caicedo Perea Mina Alulima Palacios Cacias Góngora Arroyo Nazareno Caicedo Mina Daniel Montaño Víctor Leandro Wilson Prado Andrés Silva Parte baja Bueno el licenciado Domingo Rodríguez De la dirección de deportes El que está entregando Las medallas en estos momentos Para toda la gente Del cuadro de Zamora Perfecto Con la chica Johanna Por supuesto Nuestra querida Johanna Que sepenos allá Jessica Perdón Jessica 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 Bueno que no me mate Jessica Por haberla confundido Bueno saludamos a todas Las personas acá Que están viendo La transmisión en vivo Rafael Quiroza Toño Navarrete A Johnny Castañeda A todos Pero acá La imagen se lo lleva El cuadro de Zamora El pasillo de honor El pasillo de honor Que se le hace A los vicecampeones Es vital Wow también acá La veo conectada Mi querida madre Yolanda Palacios Madre te amo Tenme un beso gigantesco Para ti Un beso gigantesco Para ti Saludos para la mamá Osa Bueno Las felicitaciones Por el cuadro de Zamora Lo han hecho bien muchachos Lo han hecho bien No hay nada Ni nada que reprocharles Han hecho todo lo posible Por Por dar un espectáculo Y los aplaudo Aplaudo a la gente De Zamora A su dirigente El director técnico Rubén Darío Zamora A todo A toda la gente De Zamora Zamora Quedan En la mente De todos Y el capitán El señor Caicedo Calderón Caicedo Levantará el título De vicecampeón En esta oportunidad Así es Justamente Israel Aquí está El jugador Caicedo Con Fred Ya listo Para ser entregado El trofeo Para el equipo Que quedó en segundo lugar Bueno Merecísimo también Una gran campaña Por parte de la gente De Zamora Para la premiación O la copa De segundo lugar Ahí estamos viendo Y bueno Ahí estamos observando ahí La entrega del trofeo Israel Caicedo Con Fred Ahí está Bueno La gente aplaude acá Israel Eso habla también De bueno pues Lo lindo que es el deporte Unión Compañerismo Y ahora se viene el campeón Ahora sí Prepárense Señor Silva Pam 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 Se viene el campeón Se viene el campeón Prepárense Porque es el turno Para Víctores Zamora Gracias por el espectáculo Gracias por enseñarnos también Vamos ahora sí Con el campeón Bueno Se viene el campeón Entonces Se viene Víctores Campeón Ahí está Aplausos para toda la gente Víctores Bueno acá Festeando la gente Una locura Dale campeón Dale campeón La gente cantando Dale campeón Bueno es una locura Israel Mosquera Qué locura sí señor Dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón Víctores Y es una locura Se le dio el título A dueña Se le dio el título A Rocafuerte Se le dio el título A Kenny Que era toda mención especial También para Patiño Para toda la familia De Víctores Qué momento Señoras y señores Esta es la mejor vitrina Para el fútbol amateur La mejor vitrina Es para La Amateur League UCCG Televisión Llevándole las emociones A sus hogares Andrés Silva Qué locura Oiga Por favor Esle suave Que me revienta Acá el timpano Oiga Pero bueno Estamos acá Ya estamos Viendo la premiación Para el campeón Víctores Ahí están las medallas Los muchachos recibiendo Por parte de nuestra querida Jessica Ahí está Miren cómo están las medallas Todas felices Se ve Se siente Víctor es presente Bueno acá la gente cantando Es una locura Es realmente que se vive acá abajo Bueno Y es el momento Que todos están esperando Se viene El momento De levantar el título Se viene El momento Más importante Hasta Christian Víctores Víctores Se viene Y la copa Pa pam pa pam Pa pam pa pam Será para Víctores El aplauso El aplauso Para Quina Toa Rivera Murguito Vendaño Palma Dueñas Iturralda Patiño Zamora Rocafuerte Acosta Palma Menéndez Para todos Bueno Bueno Israel Se viene ya el momento El momento clave El momento que todo el mundo quiere ver El momento más lindo Lo que es alzar la copa De campeones Ahora sí Ahora sí Se los cuento Se los digo Vía penales El cuadro de Víctores Se lo llevó El cuadro de Víctores Exis campeón De la Amateur League Señoras y señores Se viene La levantada de la copa A cargo de José Acosta El campeón Del cuadro Víctores Ahora sí El momento Pongan la foto Pongan el flash Pertinente Guarden sus corazones Porque el campeón Es Víctores Ahí está Más que una familia Víctores Es el momento De levantar El trofeo Bueno señores La fiesta es toda suya El campeón Tiene nombre y apellido Es Víctores Vamos Campeón del Amateur League Torneo abierto El cuadro de Víctores Dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón Vamos Víctores Campeón del Amateur League Locura total Sí señor Que griten Que locura Todo Toda la locura Crazy Train Andrés Silva En parte baja Gracias por su trabajo Increíble Increíble Israel Nos vamos con estas imágenes Porque es increíble Lo que se vive acá Merecidísimo Para Víctores Ahí está Kino Todo alzando la copa Nos quedamos con esa imagen Increíble Los muchachos Felizotes acá Y un campeón más Un torneo más Con éxito aquí a través de UCC Televisión Y el canal del fútbol Dígame Andrés Consígalo por favor A Cristian Víctores El dirigente del cuadro de El director técnico del cuadro de Víctores Por favor Ok ok Deme unos minutitos para ya Dialogar con él Ahí vemos la postal La foto oficial Sonrían muchachos Sonrían Sonrían Porque son los campeones De la Amateur League Son los campeones De la Amateur League El cuadro de Víctores En esta oportunidad En el Over 30 Fue para Clinide Y en el torneo abierto Por el cuadro de Víctores Si señor Hay que decirlo Hay que aplaudirlo Son los mejores Y seguramente Ahora tendré que escuchar Al dirigente Mientras los chicos Quieren dar la vuelta olímpica Celebrenlo muchachos Felizote Es suya Es suya Esta noche Tarde Madrugada Cuando ustedes quieran ver este video En su memoria Recuérdenlo Andrés Silva Todo tuyo Cuando vamos con Don Cristian Víctor Que está acá Bueno pues Merecidísimo este campeonato La pelea La lucharon Se organizaron Durante todo el año Para llegar a este gran momento Si como están Muy buenas tardes Gracias a todas las personas Que nos apoyaron Y creyeron siempre en nosotros Gracias a Dios Primeramente también Por estar siempre con nosotros Y darnos la fortaleza Para afrontar siempre Cada encuentro Cada partido Y bueno Y más que ahora en esta final Lo obtuvimos Fue un digno rival Un duro partido Pero bueno Gracias a Dios Obtuvimos el título Que para eso es lo que Nos habíamos preparado Se veían justamente campeones Se veían en estas instancias Bueno uno habla de la preparación Pero se veían alzando la copa En estos momentos Si, si Siempre creí Netamente Si al 100% En este grupo En esta gran familia Que hemos conformado En cada partido Cada entrega De cada jugador En dar En dar lo mejor de sí Y si, si Yo siempre me creí Desde el inicio Hasta el final Y dije Voy por una revancha En esta ocasión La vez anterior la tuvimos Lamentablemente nos quedamos Y bueno Hoy día tuvimos nuestra revancha Y aquí estamos Somos dignos Merecedores de este título Bueno y ahora también A merecer un poquito Lo que ha sido La amateur league El torneo Que opinión tiene usted De lo que es este torneo Equipos que siempre la pelean Difíciles también No, no Por supuesto Yo agradecido siempre Con la organización Con Fred Molina Con todos los que hacen parte Del campeonato amateur league Los de la universidad católica Para que un digno campeonato Un buen campeonato Un buen torneo De gran prestigio Muy competitivo Hay equipos que se preparan Para eso También como lo he dicho siempre Ahí tienen solvencia económica Lo cual nosotros nos hace diferentes Nosotros mismos sacamos adelante Este proyecto Con nuestros recursos Ahí luchando día a día Y tratando de sacar esto Yo estoy siempre agradecido Con la organización Y hay que seguir adelante Y los invito a todos A que se unen Y formen parte De este gran campeonato Felicidades Y ahora celebrar con todos Con la familia Con los muchachos Sí, gracias a Dios Mi esposa Mi esposa Que siempre estuvo presente Ahí apoyándome Somos una familia Como siempre lo he dicho Víctor de Fútbol Club Somos más que un equipo Somos una gran familia Y aquí estamos En las buenas y en las malas Y seguiremos dando batallas En donde sea que nos paremos Y ahora Víctor de Fútbol Club Es un equipo de temer Y siempre lo he dicho Vamos adelante Y siempre luchamos por los efectivos Siempre agradecido con Dios Muy bien, muy bien Ahí está Entonces muchas felicidades Ahí está la bandera De Víctor Es el campeón Israel Mosquera ¡Esta es una locura! Sí señor Qué locura Qué locura Y nos vamos señores Nos vamos con la postal del campeón Ahí lo vemos Celebrando el cuadro de Víctor Es más que un club Más una familia Felicitamos a todos Y como siempre agradecer A todo el equipo De acá de producción De deportes El señor José Luis Az Al director de cámara Al señor Adrián García A Rafita A todos A los camarógrafos Carlos Robalino César Pantoja Eduardo Molina Nuestro Lo mejor que hay en electricidad El señor Carlos Sánchez Al sonidista Gary Barrera Aunque nos haga dar coraje Gracias Gracias Y más gracias Eternamente agradecido Quienes habla Kaiser Mosquera Andrés Silva ¡Una final más! ¡Nos vamos señores! ¡El campeón! ¡El campeón es! ¡Víctor Espacimiento! ¡Chao! La Amateur League UCSG Banco General Rumiñagui Llegó a ustedes Gracias al auspicio de Car Connection El Manava Express Chas Sublimación Glinidep BGR Visa Mianova Perfumería Silva André Y Representaciones